No lograron conectarse de manera sincrónica. Una pequeña presentación, pues el prestigio del profesor Paco lo precede, pero para quienes estamos acá con un grupo amplio de estudiantes de distintos niveles de antropología, pues estamos desde estudiantes de primer semestre hasta estudiantes de último semestre. El profesor es investigador, es profesor, es perito forense especializado en medicina y en antropología forense y ha participado en una gran cantidad de procesos de identificación y con asuntos relacionados con memoria histórica, no solamente en España, sino también en otros sitios del mundo. Y pues para el día de hoy, pues ha querido compartir con nosotros este espacio, este espacio pues en el que nos hablará un poco de los modelos periciales. Nos ha propuesto para quienes están ahorita pues en línea que la idea es que avancemos un tanto en las presentaciones y se abran unos espacios para ir haciendo preguntas. Entonces la propuesta para ustedes, quienes nos están acompañando en esta mañana, es que por favor, si no tienen la posibilidad de hacer las preguntas a través del micrófono en el momento en el que el profesor pues considere el espacio para hacer las intervenciones, que lo hagan a través del chat. Y Alejandra y Juan Pablo, pues que son algunos de los integrantes del semellero de investigación, cambio social y dinámicas bioculturales, serán pues quienes procederán a leer las preguntas, si tienen preguntas o si tienen algún comentario. Entonces, nuevamente bienvenidos, profe Paco, estamos muy entusiasmados, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bienvenido, ya quedamos en sus manos. Muchas gracias, doctora Valencia. Voy a hacer la conexión entonces. A ver si lo vemos. ¿Ven ustedes la presentación? Aún no. A ver, un pequeño problema aquí. Bueno. Bueno. Vamos a ver, ¿se ve ahora? Aún no, aún no, profe. A través de presentar ahora, ya está en esa parte. En la aplicación de Meet, está en la parte interior el presentar ahora. Sí. Y hay que seleccionar la ventana, la ventana, pues creo yo, del PowerPoint, donde tiene usted la presentación. Pero no me deja. Compartir la ventana. O está la posibilidad, pues, de compartir la pantalla. Sí. Ahora sí se está presentando, se está presentando toda la pantalla. ¿Ahora? ¿Ven algo nuevo? Creo que está cargando. Ya está abierta la presentación. De acuerdo. ¿Así la ven mejor? Pues, en este momento se ve en blanco. ¿Así la ven? Aún no. ¿Ahora? En este momento se dejó de presentar. Vamos a ver. A veces se revela un poco. A mí me suele suceder. Entonces, ¿en este momento lo ven? En este momento no. Ahorita no está compartiendo. Se dejó de compartir pantalla. Vamos a ver. Creo que ahora sí vamos. ¿Ahora? Ahora está bien. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y mejor así? Perfecto. Ya está. Perfecto. Estamos ahí en marcha, ¿verdad? ¿Estamos en marcha, sí? Sí, señor. Estamos aquí en la primera donde está la imagen. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, buenos días por ahí. Para todos ustedes, gracias por la invitación. Yo soy profesor de universidad, entonces no puedo renunciar a todas las solicitudes de colaboración, invitaciones que hagan no solamente los profesores y profesionales, sino también los alumnos, a los cuales nos debemos como profesores. En mi caso concreto, yo soy médico especializado en el ámbito de la medicina forense, que ya hace muchos años en España nos obligó a ir superespecializándonos en algunas de las partes de eso que llamamos las ciencias forenses. Así que, compañeros míos, se formaron especialmente en el campo de la psiquiatría forense o de la toxicología forense. De todo ello, a mí siempre me interesó, me interesó más, me interesó más el problema de la identificación humana. Y desde mi posición como médico y formado, como digo, como médico forense, me introduje en los problemas concretos de identificación humana a través de la antropología forense. De eso es lo que más he estudiado, analizado, investigado y etcétera. Necesito decirles que mi formación se completó también en parte en Colombia, puesto que hace años tuve la oportunidad de conocer a profesionales colombianos. Entonces, muchos de ellos eran modestísimos estudiantes de antropología, que en el transcurso de los años hicieron un recorrido formativo excepcionalmente bueno, con una acumulación de una gran experiencia y se han convertido hoy en colegas de referencia, que, dicho sea de paso, me superan en cuanto a la cualificación, sencillamente porque tienen una enorme experiencia, como digo, quizás hay partes del mundo en donde uno quiera ser antropólogo forense y, sin embargo, no sean tantos los casos que se produzcan y, por lo tanto, pueda tener incluso una limitación en su propia formación. Bien, agradezco entonces estas oportunidades que me ofreció Colombia, como digo. Ahora, yo tengo que explicarme ante todos ustedes, que tendrán toda la ilusión, si se han apuntado a esta conferencia, tendrán toda la ilusión por querer ser, de manera práctica, en lo operativo, ser colaboradores de la Administración de Justicia o trabajar en el ámbito de los derechos humanos y ser, por lo tanto, pues antropólogos forenses. Y cuando hablamos de ese operativo forense, que es el que sale a veces en la televisión, el que más noticias de prensa genera con fotografías hoy día, etc., en realidad eso que estamos viendo no es sino la punta de una pirámide de algo que es mucho más complicado, que es todo esto. Y todo esto que aparece aquí, ustedes no deben perderle la pista y la oportunidad de incorporarse, quizás, como antropólogos forenses, no solo en el operativo forense, fase de campo, fase de laboratorio, sino en otras cuestiones que son totalmente imprescindibles para que funcionen bien las cosas. Es decir, esta pirámide estratégica, de la cual con frecuencia habla el Comité Internacional de la Curruja, es tan fundamental que no se puede llegar a la punta de la pirámide, el punto 6, si no está resuelto el 1, 2, 3, 4 y 5, como mínimo. Y son cuestiones, y esto es lo curioso, en las que a veces no pensamos, o, dicho de otra manera, cuestiones de las que nadie se ocupa. Yo si tuviera que recomendar algo así para empezar a hablar, diría que hay espacio, hueco, nicho de trabajo en todos los aspectos que van del 1 al 5, y que el apartado 6 también tiene necesidades de reemplazo y de nuevas generaciones de antropólogos forenses, pero aquí no sobra nadie, venga de donde venga en cuanto a su formación previa o académica, puede encontrar de pronto quizás su hueco de trabajo profesional en estos apartados, que como digo, pues no soy yo el mejor especialista para hablarles de seguridad, de recursos, de gerencia y consolidación de la información, pero que se hacen completamente necesarios. Con esta pirámide estratégica, además, depende en qué lugar del mundo estemos, pues se funciona de una manera o de otra. Por ejemplo, en principio, la legitimidad, con estándares de ética, certificación, validación y acreditación, puede ser parecido en Bogotá, en otra ciudad de Colombia y lo que vamos a encontrarnos en España. En cuanto a la legalidad, sin embargo, el marco jurídico puede ser distinto, sin duda lo va a ser. Ese marco jurídico puede ser diferente incluso entre Francia y España, y uno tiene que saber en dónde juega esta partida. Si nos vamos al escalón tercero, el de seguridad, lo que tiene que ver esta seguridad en lo personal y en lo colectivo, para los propios investigadores, familias y comunidades, pues yo podría decir que en Colombia tienen un problema ustedes, los propios profesionales, hay problemas de seguridad. He conocido yo en el transcurso de estos años a algunos grandes profesionales de la ciencia forense que han sido asesinados, por ejemplo. Y sin embargo, eso en España hoy día no ocurriría. Así que no es lo mismo ir a trabajar a Oriente Medio, que estar trabajando en Canadá, o trabajar en el campo de la antropología forense en un país o en otro, en este caso hablemos de Latinoamérica. Si nos vamos al apartado cuarto, pues hombre, no es lo mismo en un país en vías de desarrollo, que en un país con recursos logísticos, financieros y humanos debidamente estructurados, que tenga una larga tradición. Nos vamos al punto quinto, la gerencia, la consolidación de la información, en la que a veces nosotros no tenemos formación, la gestión informática de estos procedimientos, la necesidad de que haya antropólogos que se ocupen precisamente de gestionarlo todo en infraestructuras humanas y materiales. ¿Para qué? Para que después el punto 6, el operativo forense, pueda funcionar correctamente. En la universidad, con frecuencia, hablamos solo del punto 6, el operativo forense que explica a un alumno cómo se diferencia en un astrágalo si puede ser masculino o femenino, o cómo hay que medir una tibia para establecer la inferencia o deducción de la estatura de una persona, o le explicamos al alumno cómo seleccionar unas muestras para, por ejemplo, hacer unos análisis genéticos. En fin, esa antropología forense que bebe de la antropología física y que ya cuenta con una cierta tradición. Hablamos mucho del punto 6, pero en la universidad hablamos muy poco de todos los demás aspectos. Así que no pierden de vista esta cuestión. Pues muy bien, de todo ello, hay aquí abajo, no sé si se ve con el puntero, este aspecto concreto de la credibilidad. La credibilidad es básica en la pirámide estratégica y está en la base misma. Si uno pierde la credibilidad o no tiene credibilidad, todo lo demás no va a funcionar. No voy a molestar poniendo ejemplos de Colombia, pero fíjese usted lo que puede estar ocurriendo en este momento en México, donde hay unos excelentes profesionales que saben hacer las cosas perfectamente bien en ese operativo forense. En muchos casos, toda la pirámide estratégica está bien estructurada, está bien armada, pero carecen de credibilidad. Pues porque le perdieron, porque los enredos entre lo político, lo técnico y científico, o las presiones que han podido existir, les han llevado, en algunos casos concretos, a que las cosas no sean claras, y la comunidad internacional lo ha denunciado, y ahora nos encontramos con que para los jóvenes de Ayotzinapa, jóvenes estudiantes universitarios que desaparecieron, pues existen varios informes que tienen alguna utilidad, pero en su conjunto no tienen credibilidad. Y seguramente México necesita que pase una generación de profesionales, y sea otra generación dentro de 10 o 12 años o 15, los que vengan a reanalizar precisamente toda la tragedia de este caso concreto que dio la vuelta al mundo. Bueno, como ven, yo no voy a hablar ahora mismo de la ficha dental, el registro específico de lo que pueden ser la descripción en lo odontológico, o voy a hablar de la radiología exactamente, o de la patología, sino que lo que quiero es enfrentarme a este esquema, a este esquema, en el que tampoco pensamos de manera suficiente. Nosotros nos movemos en este espacio, pero es que resulta que igual estamos haciéndolo sin un manual de procedimientos. Enseguida vamos a entenderlo mejor, pero no es posible que pueda existir un laboratorio o un equipo de antropología forense, sea este oficial, sea académico, o incluso privado, que no haya desarrollado un manual de procedimientos. Del manual de procedimientos, donde tiene que estar explicado hasta incluso qué medidas de seguridad tiene el laboratorio, y cuántas llaves hay de la puerta de un laboratorio o de un determinado armario, parece mentira, pero esto es una exigencia ya, a partir de lo que es la influencia de todo lo judicial, de ese manual de procedimientos cuelgan los protocolos específicos. Y de nuevo, vean ustedes si no pueden desarrollar incluso otros. A mí se me ocurre hablar de la exhumación, o hablemos de antropología pura, forense, o hablemos de la patología, o de la evidencia asociada. Tiene que haber un protocolo específico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que para algunos de estos apartados sí hemos hecho protocolos específicos. Obviamente, para hacer la autopsia existen unos estándares, así que el patólogo forense sabe muy bien cuál es su protocolo. Pero, a mi modo de ver, no están todos suficientemente desarrollados. Por ejemplo, nosotros en España nos hemos enfrentado muy recientemente al problema del uso del dron. El dron, que es un instrumento muy útil en una exhumación que nos permite entonces estar grabándolo todo y hacer unas fotografías cenitales, eso tiene que tener su propio protocolo, que no lo va a hacer un médico, ni un psicólogo, ni un bioquímico, ni un genetista, que lo tienen que hacer otros profesionales. Con frecuencia ahí esta tarea está designada para los antropólogos. Claro que hay expertos en manejar un dron, pero no tienen la mentalidad de que necesitan poner en marcha un protocolo específico. Tiene que haber un protocolo específico para el uso de la cámara de fotos para hacer las fotos. Tiene que haber un protocolo específico para el uso del vídeo para hacer el reportaje en vídeo. Y esto entonces se va desarrollando en lo que además son los documentos de registro que están por debajo de los protocolos específicos. El documento de registro es aquel en el que un profesional anota aquello que está haciendo, teniendo en cuenta su propio protocolo. Pensemos de esta manera entonces que es algo parecido a lo que en un laboratorio se llama el cuaderno del laboratorio. En un experimento, en cualquier laboratorio, si en el campo de la zoología, de la bioquímica, etcétera, se utilizan unos cuadernos que van registrando eso que se está haciendo. Así que tenemos un documento que es en borrador. Por lo tanto, el antropólogo tendrá su propio documento en borrador como lo tiene que tener el radiólogo donde hace anotaciones a mano alzada o idea con tablet. Todo esto se tiende a la informatización, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo totalmente necesario pensar en estos documentos de registro. ¿Y por qué? Porque desde hace unos cuantos años, cuando uno interviene en un proceso judicial, no solamente te piden que entregues el informe pericial, sino que te exigen que entregues tu propio cuaderno de registro. El informe pericial tú lo puedes ilustrar con 20 fotos o con 60 fotografías, pero es que en la actualidad los tribunales te pueden pedir que entrees todas las fotografías, todas las imágenes en vídeo. Y este es un punto de debilidad cuando a veces uno lo tiene en cuenta y la primera vez que lo ocurre se enfrenta que es un desorden porque claro que las fotos no se han perdido y se conservan en algún lugar concreto de alguno de los ordenadores, pero es que resulta que hay que entregarlas con un formato en condiciones de explicación suficientes y hasta tal extremo que nos vamos a tener que quedar con un escaneado de nuestros propios documentos de registro emboderador a mano alzada porque terminan en manos de las autoridades judiciales que los necesitan para ponerlos en conexión con lo que más abajo ya es el informe técnico, el informe, el informe pericial. Por supuesto que un patólogo que hace una autopsia de un cadáver sabe cuál es su protocolo y por supuesto que hace una serie de anotaciones a mano alzada pero después lo transforma en un informe pericial. Supongo que ustedes habrán visto informes forenses de patología forense después de hacer la práctica de autopsia que se han complementado con informes que vienen del campo de la toxicología, de la genética, de la odontología y etc. Ese es el panorama que es como una fronda que sigue creciendo en el que a veces nos movemos como he dicho antes y no sabemos bien casi ni lo que está ocurriendo en paralelo y de la mano de otros profesionales. Y es por lo que yo acabaré mi intervención diciéndoles es que el tema se ha complejizado tanto ya en la actualidad que en casos difíciles por otra parte como además falte lo que se llama el informe pericial integrado termina ocurriendo que ya nadie se aclara lo suficiente como para entender qué es lo que ocurrió. O sea, uno de los problemas de la ciencia forense con esa tendencia a la superespecialización como digo es que nadie domina todo y este ejercicio de integrar la información que tradicionalmente por ejemplo en España ha estado en manos de los jueces de instrucción y de los fiscales ya no están en condiciones de hacerlo. Con alguna frecuencia el fiscal ya no sabe de toda la información que le ha llegado a través de este recorrido qué es lo principal y qué es lo secundario qué es lo relevante y lo irrelevante cuál es la clave y dónde están los errores que siempre pueden existir y por lo tanto se hace necesario y como digo esto ya está en marcha en algunos lugares del mundo establecer lo que es el informe pericial integral. Enseguida lo veremos. Claro, yo estoy diciendo que un antropólogo forense tiene que estar introducido en materia de integración humana y entonces a veces también parece que estamos inventando cosas que ya están resueltas. Es que se puede ser antropólogo forense y desconocer que hay un estándar a nivel planetario que es el que propone Interpol de tal manera entonces que un profesional forense en España o en Portugal si quiere validar su informe a propósito de un portugués que muere en España o un español que muere en Francia si desconoces que estos instrumentos están reconocidos por otra parte y de manera universal puedes tener un problema. Quizás seas muy bueno en saber como he dicho antes medir los peronés y establecer el diámetro de la cabeza del fémur ¿de acuerdo? eso te lo han explicado en la facultad es una antropología forense más tradicional pero todo esto hay que tenerlo en cuenta así que entonces por ejemplo y para el caso concreto de cómo hay que describir un objeto asociado a esa evidencia que es osteológica si fuera relativa al calzado es que Interpol ya ha dicho que hay que decir primero el tipo después el color después la marca después el material y después la talla nosotros es curioso porque al hacer la descripción podemos ignorar lo que dice Interpol y un patólogo forense cuando describe el calzado del cadáver pues puede empezar diciendo la marca seguido de la talla después el color o mezclarlo todo y hacer una relación a mano alzada en ese cuaderno o borrador que luego pondrán limpio en el informe pericial pero es que hay que tener en cuenta que esto ya está definido que no está a veces en los libros de antropología forense pero que ya hay un estándar y cuando hablamos de objetos asociados como pueden ser joyas la manera de describir la joya es primero el tipo después el color después el material después si tiene inscripciones y después finalmente en donde tenía puesta esa joya ese cadáver yo creo que esto que les estoy diciendo les puede sorprender así como de introducción a esta conferencia pero quiero hacerles ver que la antropología forense no solamente es el hueso tan atractivo seguramente todos los que se han apuntado a este curso están deseando que los profesores les inviten a esas prácticas y hagan los ejercicios en el laboratorio y entonces tocar el hueso es tiene una magia ¿no? y todo lo demás no se explica o no se forma suficientemente yo diría ahora que la asociación española de antropología y odontología forense creada en España hace poquísimos años precisamente se crea ante la necesidad de introducir esos estándares que al final nos van a obligar a todos incluso a que tengamos que homologar y acreditar nuestros propios laboratorios de nuevo me olvido del hueso y me voy a que el problema no lo tenemos nosotros en decir si ese apófisis mastoides desde esta imagen fotográfica parece masculina o parece femenina eso ya es una cuestión superada llevamos 100 años de antropología física que se ha ocupado sobre el particular el problema lo tenemos en otros aspectos como estoy diciendo si alguien quiere acceder a este a este libro lo publicamos en el 2013 son las recomendaciones en el ámbito de la antropología forense para España claro pero lo que explicamos ahí dentro es universal algunas cuestiones están directamente copiadas de otros manuales cuando un profesor universitario piensa en su manual tiende a copiar e imitar lo que ya está dicho por otro lo actualiza con la bibliografía más reciente lo acomoda a algunas cuestiones específicas de la población del país en el que vive de acuerdo pero siempre dejamos a un lado de estos otros aspectos que yo estoy hablando yo puedo aburrirles ahora a ustedes recomendando de todo tipo de libros que pueden venir del mundo estadounidense pero en Europa pues con peso y influencia lo tienen los textos alemanes la antropología física que deriva en lo forense pues tiene una base importante en Europa que viene de Francia y eso está inventado podemos entonces poner aquí todo tipo de libros algunos los habrán utilizado los habrán mandado hacer ejercicios con ellos y casi no tiene fin con frecuencia como digo es casi el mismo contenido las mismas ideas las mismos casi autores las mismas conclusiones pero nos olvidamos de lo que son los estándares ¿cómo se puede desconocer si uno se dedica a la antropología forense por ejemplo de estas guías y estándares que voy a hablar a continuación? propuestas por el Comité Internacional de la Curroja que tienen vigencia en todo el planeta también así que entonces búsquenlas porque están accesibles en cualquier idioma en este caso la del Comité Internacional de la Curroja pero supongo que ustedes ya conocen lo que es el protocolo de Minnesota actualizado en prácticamente el 2016 y que uno si está haciendo antropología forense no puede desconocer porque las implicaciones que tenga aquello que dice en la vía administrativa o en la vía judicial le obligan a no haberse olvidado de este documento que es ni más ni menos que de Naciones Unidas y si nos vamos a Colombia es que en Colombia se puede hacer una antropología forense ignorando este manual de identificación de cadáveres en la práctica forense que hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no se puede desconocer hay que estudiarlo de la misma manera que esos otros libros que tienen más tradición en el campo digamos entre comillas más científico este documento es de gran utilidad que ha sido mejorado y actualizado en la actualidad pero es que ya hace años que Colombia tenía un manual que era en el fondo el estándar para su país en España no lo teníamos cuando yo vi este texto publicado hace años en Colombia pensé lo que hay que hacer es pedir permiso al Instituto de Medicina Legal y ponerlo en vigencia rotunda y directa para las necesidades que tiene España porque no es que es que ya no hay necesidad ni siquiera de ponerse a pensar cómo redactar de nuevo un capítulo concreto que hable de la identificación dactiloscópica pero si ya está resuelto así que ustedes no pierdan de vista estos estándares y guías como esta otra el manejo de cadáveres en situaciones de desastre hombre no es para crímenes de lesa humanidad pero sí para intervenciones de antropología forense entonces tenemos incluso una cosa valiosísima los aspectos psicológicos las recomendaciones finales los aspectos socioculturales que importan también en el campo de la antropología forense quizás le importan menos a un odontólogo forense quizás le importan menos a un genetista forense o a un radiólogo forense pero al antropólogo forense no le pueden parecer irrelevantes estos aspectos que se señalan en este índice y claro está el trabajo médico legal en donde de nuevo nos encontramos aspectos que son casi de rutina ¿eh? operativos ¿qué podemos hacer en la dirigencia de los levantamientos de cadáveres? la intervención en campo en definitiva la fase de exhumación ¿cómo son los procedimientos de identificación? de nuevo el ADN ¿qué pasa finalmente con los cuerpos? esto como ya está inventado hay que conocerlo y así yo puedo seguir hasta el infinito no me voy a detener ya enseguida para decirles que hay textos como la escena del delito y las pruebas materiales sensibilización del personal no forense sobre su importancia no forense me refiero a no médico forense por lo tanto esto también se ha resuelto y hay que conocerlo ¿cómo se puede trabajar en campo? en eso que llamamos loco de arqueología forense o otros textos editados por la influencia que viene desde luego de Latinoamérica a todos los lugares del mundo con el Comité Internacional de la Curroja con la guía latinoamericana de buenas prácticas para la aplicación en la antropología forense buenas prácticas de nuevo no es saber exactamente cómo se utiliza la tabla osteométrica que se da por hecho que eso el profesional en el campo de la antropología forense lo domina sino otros aspectos que están ahí en juego fíjense de todos los libros que yo haya conocido que tienen esta vocación más técnica en lo tradicional de la antropología forense este la doctora Karen que por cierto es antropóloga fallecido este libro traducido al castellano tuvo una enorme difusión desde luego en España bueno pues este libro es muy recomendable muy útil porque los últimos capítulos de este libro explican al antropólogo forense cómo tiene que comportarse cuando está presentando sus informes ante los tribunales y explica también cómo tienen que ser cómo tiene que ser la redacción de ese informe técnico final actual de vamos a llamar informe pericial es de esos pocos libros en el que se tiene la visión de que la antropología forense no acaba con la tradicional como digo índice clásico que es casi igual desde hace 100 años sino que se le añaden cuestiones que tienen que ver con la aplicabilidad de sus propios documentos si nos vamos a cuestiones específicas de Colombia permitirme que os diga que para mí el Instituto de Medicina Leal y Ciencias Forenses es una referencia yo no conozco los detalles en Caldas y en otras ciudades pero sí creo me creo que hay una voluntad política decidida se han hecho ajustes normativos se han vencido celos y protagonismos de las instituciones se han puesto recursos financieros humanos y físicos en su país porque hay otros países del mundo que esto no lo tienen hay mecanismos de coordinación hay una experiencia previa y hay lecciones aprendidas en este recorrido por lo menos desde los años 90 viven entonces ustedes en un país en donde están por delante de muchísimos otros países que quizás también no tienen tanta problemática y no se han planteado ni siquiera la formación de tantos especialistas el 2016 ya publicaron a raíz de lo que eran los acuerdos en La Habana pues estas recomendaciones para el fortalecimiento de la búsqueda ubicación identificación entrega dignas de personas dadas por desaparecidas esto no lo tenemos en España donde hablamos de memoria histórica y todavía estamos confeccionando este tipo de documentación bueno no me voy a meter en el índice porque igual no sé si lo leerán desde la pantalla y de nuevo nos encontramos con algunos aspectos que superan el hueso y el cadáver y se introducen en el rol de los medios de comunicación el rol que juegan en esto las organizaciones el rol que pueden jugar las comunidades religiosas incluso la iniciativa privada es muy interesante tenerlo en cuenta y de nuevo sirve todo lo que estoy diciendo para que entiendan que la antropología forense se abre a una serie de espacios como un abanico y ahí tienen ustedes oportunidades de trabajo muy bien los textos más recientes y de nuevo que tenemos que imitar y copiar y que desde luego reúne a diferentes organismos instituciones de Colombia que ustedes ya tienen noticia son esos estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación e integración de los caballos esto juega con esta tradición y juega con algo muy positivo que yo he visto como evolución para Colombia en Colombia hace años que dejaron de discutir quién tenía la culpa de los problemas que es una cuestión que se tiene que dirimir a través de la historia y de las autoridades judiciales y políticas quienes han sido los actores responsables de semejante drama en lo que significan los desaparecidos y resulta que sin discutir ese aspecto que es necesario pero que lo tienen que hacer otros profesionales lo que ha ocurrido es que aquellos que tenían alguna competencia en el campo de la antropología en general y la antropología forense se han puesto de acuerdo para intentar resolver el problema eso es una de las lecciones aprendidas que yo quiero imitar desde la distancia más recientemente en 2019 de nuevo Naciones Unidas ha establecido unos principios rectores para la búsqueda de las personas desaparecidas esto quiero decir es del año pasado y por lo tanto hay que saberlo y hay que preguntarse si aquello de lo que he venido hablando hasta ahora se ajusta o no a los 16 principios que el año pasado Naciones Unidas ha venido a considerar la búsqueda debe respetar la dignidad humana se supone se supone sí pero tiene que estar estructurado mediante las herramientas necesarias o el punto número 12 es obvio la búsqueda debe ser coordinada claro el punto 15 la búsqueda debe ser independiente e imparcial esto tiene un desarrollo mayor en el documento lo pueden ver ustedes pero el punto último 16 es clarísimo por otra parte esto la ciencia y la universidad ya lo hacía se deben de seguir protocolos que sean reconocidos que sean públicos y que tengan esos estándares internacionales bueno entonces yo aquí ya he dicho algo para Colombia que esta pirámide estratégica se puede resolver bien si tenemos en cuenta esos estándares y toda la bibliografía generada anteriormente y quizás y para algunos laboratorios porque yo sé que hay algún laboratorio en Colombia que sí tiene un manual de procedimiento y también sé que hay otros laboratorios que quieren hacer antropología forense y no han hecho su manual de procedimientos así que para quienes están en la domicilio de Caldas primera recomendación pónganse a hacer su propio manual que será imitar cosas que ya están dichas por otros pero no puede ser que un día sean objetos de una inspección o que quieran acreditarse a nivel internacional que quieran dar resultados de trascendencia judicial tan relevante como que por ese informe alguien va a la cárcel y paga sanciones muy duras y resulte que estén haciendo la tarea sin un manual de procedimientos para todos los niveles ahí hay trabajo para los antropólogos forenses bueno hay algunas cuestiones muy específicas para Colombia que yo he señalado aquí ¿no? bueno las proporciones del fenómeno de todos modos la desaparición forzada en Colombia son enormes si investigación es compleja requiere un trabajo que va a durar mucho tiempo hay voluntad política institucional y social para obtener esa verdad individual y colectiva y que además que se haga oficial yo creo que ustedes tienen medios materiales y humanos ya lo hemos dicho hay un riesgo eso sí de la dispersión de la información la que existía recogida hasta el presente y la que viene hacia el futuro ¿por qué? porque el problema para Colombia puede ser que hay varias entidades competentes bueno es un problema universal ahora lo vamos a ver ¿no? hay muchos actores en el proceso hay discrepancias en la gestión y en el desarrollo técnico hay también un riesgo de crear falsas expectativas en los familiares esto lo tiene que decir alguien los antropólogos forenses tienen un papel que jugar aquí con frecuencia el jefe laboratorio el profesor de universidad el político de turno pues creamos yo me incluyo falsas expectativas esto tiene limitaciones hay que explicar cuáles son las limitaciones cuando se trata de identificar restos en situaciones tan complicadas hay también limitaciones técnicas y científicas ni se van a localizar todas las fosas en Colombia ni se van a identificar a todos los desaparecidos pero esto pasa en España en España y si hablamos de la dictadura franquista estamos identificando solo a uno de cada tres y no estamos encontrando muchas fosas que sabemos que existieron pues porque es una realidad porque estamos incluso actuando tarde y luego finalmente pues todo en cualquier caso todo aquello que hagamos que esté sustentado en protocolos exhumando fosas recuperamos dignidades hasta aquí hago una parada y planteo a ustedes si es posible algunas preguntas alguna consulta adelante ¿se me oye? claro que sí claro que sí entonces quienes quieran hacer preguntas entonces al momento en el que a través del chat para que sea como en orden puedan abrir micrófonos o hacer la pregunta para que Alejandra o Juan Pablo la dé bueno ¿sí? 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 considerando un poco, pues yo sí quisiera hacerle una consulta, profe, y es con relación al manual, al manual que se hizo acá en colaboración con las universidades, CTI, Policía, CICR, Medicina Legal, pues como en el cual entre un equipo muy grande de trabajo e incluso pues se tuvo algunas reuniones con familiares, tratamos de establecer como unos estándares mínimos, pero tenemos que tener en cuenta que los contextos, las necesidades y las particularidades pues nos llevan como elementos que no podemos incluir dentro de estos mínimos porque precisamente son mínimos, pero sí quisiera preguntarle pues si usted ha tenido la oportunidad de revisar como los elementos centrales de este de este manual, y pues si usted considera digamos como una comparación con el contexto español y que pues haya algunos elementos que sean rescatables o que sean como puntos en el que se converge en España y en Colombia con este protocolo pues que se estableció acá. Vamos a ver, casi insisto nuevamente, ese protocolo puede ser imitado textual, o sea tal y como está redactado por cualquier país europeo. A mí no se me ocurre, ni conozco a nadie en España que esté en condiciones de mejorar ese documento, que ya sé lo que estoy diciendo. Que estemos discutiendo un tema de ADN y entre especialistas en genética se pueden hacer ajustes y mejoras, no me cabe la menor duda. Pero tener el documento elaborado en castellano para que lo pueda entender un periodista, un historiador, un político, un familiar, ese documento es, yo casi diría que es perfecto, a mi modo de ver, ¿eh? Porque se introducen estos espacios necesarios. Da seriedad, además, al proceso. O sea, porque querer hacer algo y no tener el documento es el problema. Es como lo que digo yo en los manuales que tenemos que ir pensando, ¿no? Ser una persona con mucha formación académica y mucha experiencia, pero carecer de estos manuales de procedimiento, de estos protocolos redactados, a nada que te venga un observador, lo decía, y te mire de cerca y te descubra que esto no lo tiene resuelto, ahí tienes un déficit por el cual, por ejemplo, quizás ese laboratorio no sea homologado nunca. Cuando hablamos de los procesos de acreditación, que son muy complejos para los laboratorios y que los genetistas han ido haciendo, pues, poco a poco, era imprescindible, por otra parte, ¿no? En su ámbito, si se tiene que acreditar un laboratorio de genética forense, se tiene que acreditar también un laboratorio de antropología forense. Y claro, cuando te están analizando qué haces y cómo lo haces, todo esto tiene que estar puesto por escrito. Así que ese documento, el que estamos hablando, que es un estándar mínimo, es muy útil. Como has dicho, se hizo mediante una tarea de coordinación y eso da idea de que la gente, los profesionales, se meten en serio a la cuestión y en España no lo tenemos resuelto. O sea, yo en este momento tengo un papel en materia de memoria histórica en España y estoy como asesor en el ministerio y cuando hablamos de qué es lo que vamos a hacer, con alguna frecuencia digo, eso ya está escrito, ¿eh? O sea, no le pidáis a nadie un encargo gastando euros para que elabore un documento del protocolo específico de cómo se manejan y se hacen las radiografías. Además, eso ya está inventado, ya está hecho, o sea, por favor, es más importante descubrir esa documentación y lo que es peor, que nos puede pasar a cualquier profesor o cualquier investigador, que es que haya cosas que estén hechas, que estén perfectamente resueltas y no las conozcas. Y te pasas una década desconociéndolo o perdiendo el tiempo precisamente en confeccionar, por ejemplo, cómo se tiene que utilizar también el aparato óptico del laboratorio, las grupas inoculares, cómo se tienen que cuidar, quién se hace responsable, etcétera. Bueno, pues eso está inventado y por lo tanto hay que saberlo. Yo, como pienso que hay muchos alumnos ahí, quizás se sorprendan de lo que estoy diciendo, pero son espacios en los que también se tienen que formar ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, profe Paco. Creo que ya tenemos a través del chat algunas preguntas. Entonces, Alejandra o Juan Pablo, les pido por favor que compartamos los comentarios y las preguntas que tenemos para el profe a través del chat. En el chat nos han escrito, la profesora Juliana está muy agradecida por la presentación y sé que es muy inspiradora para el trabajo con estudiantes. Bueno, profe, Alejandra Martínez dice que, pues gracias por darnos el espacio, por compartir con nosotros esto. Las preguntas de ella son en relación a, con respecto a la relación que se tiene con familiares de víctimas, cómo es la situación, cómo logran no mezclar sentimientos y que si hay también unos pasos a seguir cuando hablamos de relaciones humanas. Y muchas gracias. Sí, bueno, pues a propósito de lo que son las cuestiones psicosociales que se han llamado en materia de víctimas de desaparición forzosa, también ahí hemos aprendido de los profesionales que vienen de la antropología cultural o social, que es como se llama ahí en España, ¿no? Hay que saber que se han celebrado ya varios congresos internacionales. Uno de ellos se celebró en Colombia, precisamente. Hace, ya no, han podido, se han transcurrido, no sé, diez años, pero un congreso con gente que está especialmente formada en este terreno y que nos ha ido formando, adiestrando y criticándonos a quienes, como yo, éramos médicos que funcionábamos bajo criterio de autoridad y en el contexto del paternalismo y a veces incluso, ha pasado esto en toda la medicina de todo el mundo, ¿no? Bueno, mis profesores eran los que mandaban, los que le decían al paciente lo que había que hacer, los que no le daban alternativa, en fin, éramos, y más aún en el campo forense, éramos unas personas frías, frías, muy frías. Claro, uno se hace frío o se comporta de esta manera para mantener las distancias, para no verse, digamos, contaminado por la víctima y sus reivindicaciones. Esto a mí me lleva a una casi crisis personal hace unos cuantos años, cuando descubrí que no es lo mismo en la vida y en lo profesional ser objetivo e imparcial que se ha de exigir a todo el mundo, o sea, los historiadores, los periodistas, ustedes, siempre han de ser objetivos e imparciales, siempre, claro, es la clave de lo forense, ¿no? Ahora bien, uno puede ser neutral y aquí viene mi problema, asunto por el cual he tenido muchas críticas también en España. A través de la criminología, de la antropología social y de la criminología, me di cuenta que no es lo mismo, que a veces esto de declararse neutral no es sino una excusa para eludir las responsabilidades que uno tiene, de tal manera que objetivo e imparcial sí, pero neutral yo creo que no. ¿No por qué? Porque se trata de vulneraciones de derechos humanos. Claro, hay compañeros míos forenses que me dicen que no puedes dejar de ser neutral. Yo digo, o sea, es que, vamos a ver, es que no quiero ser neutral. Voy a intervenir, voy a hacer todo lo que pueda, me tiene que importar. Si una persona ha sido maltratada, esto me tiene que interesar, de manera especial. Si un médico de urgencias de una clínica en Caldas está viendo ahora, hoy, en este mismo instante, a una mujer que ha sido objeto de malos tratos, el médico tiene que comportarse como médico, tiene que establecer diagnósticos, tiene que poner los tratamientos, pero no puede ser neutral. Tiene que ser objetivo e imparcial. El tema es muy discutible, pero es que yo lo digo porque es que si no las cosas se perpetúan. Entonces, en este caso, al médico de urgencias que estaba señalando, hay que exigirle un plus. Y cuando nos vamos a lo forense, descubrimos que la mayoría de las veces al forense se le exige ser frío. Es más, los informes forenses son los documentos fríos, fríos, precisamente porque nos da un poco miedo meternos en otros espacios. Son tan fríos que a veces son poco útiles. Y alguien tiene que transformar el documento frío en un documento caliente. Y ahí viene de nuevo la antropología social y la antropología en general, que tendría la capacidad, que eso lo veremos un poco más adelante, de integrar la información. Y al integrar la información, la información viene, enseguida lo voy a explicar, viene de varias fuentes, no solamente de lo pericial, de lo forense, de ese espacio tan frío, donde uno dice 2 más 2 son 4. Punto final. Y el problema forense, casi siempre, no es saber si 2 más 2 son 4, porque eso ya lo saben los matemáticos. El problema forense suele ser, normalmente suele ser, qué significa ese 4 en el hecho que se está discutiendo. Y entonces ahí hay todo un mundo que se puede desarrollar. Y no pierda entonces de vista, quien ha hecho la consulta, esos encuentros, incluso materiales que ya se han generado en actas, en congresos, etcétera, sobre lo que es la intervención psicosocial, que permite precisamente a que el forense, cuando está hablando de un desaparecido, tenga que atender a la familia y tenga que estar el tiempo que sea necesario para explicarle todo aquello que sean dudas en los familiares. Entonces, si en materia de desaparición forzada no se escucha y se atiende con proximidad y con comprensión a las familias, todo está abocado a un fracaso. Hoy día hay experiencia en muchos lugares del mundo donde esto se sabe perfectamente, porque en cierto modo hay una pérdida de credibilidad. Y esa pérdida de credibilidad es precisamente por mantener demasiada distancia. Esto puede desgastar psicológicamente también al profesional, yo no lo niego, pero autores como por ejemplo Susana Navarro, que me viene a la cabeza, que es una antropóloga y psicóloga social, explican esto perfectamente y creo que tienen toda la razón. Los médicos, en general en los hospitales, hemos ido aprendiendo que en realidad todo esto sirve también para cualquier paciente, pero aún más cuando hablamos de tragedias con resultado de muerte al que se añade la desaparición forzosa. Yo creo que he podido aprender algo, seguramente si volvieran a hacer tendría que formarme más en este espacio, pero sí me di cuenta hace años que no podía despreciar las reflexiones, críticas, preguntas, etcétera, que estaban haciendo los familiares. Y entonces creo que en Colombia esto se sabe y el Comité Internacional de la Curruja lo explica también cuando hace las reuniones y los encuentros entre superespecialistas que saben mucho de lo suyo, pero saben un poco de lo que se suele llamar la contextualización. La contextualización, que a veces es tan lo forense, ¿no? Porque cuando se practica una autopsia solemos decir, bueno, ¿y cuáles fueron los hechos circunstanciales? La frase, los hechos circunstanciales. Entonces, ahí tendríamos que ser más próximos a todo ese contenido psicosocial. Camila Claros, profe, nos escribe que está muy agradecida por la exposición y pregunta lo siguiente. Frente a lo que nos habla, acá en Colombia se han cometido grandes errores frente a los procesos de exhumación y acompañamiento psicosocial a las familias de estas víctimas, ya sea por errores técnicos que han dado paso a la pérdida de evidencias y por ende a los errores de identificación que hacen que la lucha por esto pierda credibilidad. Teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿qué recomienda o qué nos puede decir frente a este panorama? Sí, eso hay que reconocerlo. En realidad, un investigador que trabaja en un laboratorio, sea químico, bioquímico, genetista o cualquier otra materia, igual un ingeniero, comete errores, cometemos errores. Uno lo que tiene que ser es consciente y tiene que medir esos errores en cantidad y en calidad de los errores porque los errores se van a seguir produciendo, pero al menos tienen que estar evaluados y medidos precisamente para aprender de esa incidencia. Pensemos en el mundo de la empresa. Si en una empresa, en su ciudad, se produce ahora mismo un incidente por el cual puede haber un accidente laboral con daños a un trabajador, pero resulta que tiene la buena suerte de este trabajador de no sufrir ningún daño, es decir, se convierte no en un accidente sino simplemente en un incidente porque ha caído una máquina y no ha matado a nadie ni ha herido a nadie, pero la máquina se ha caído, eso tiene que ser gestionado como si hubiera llegado a matar a la persona. Ese incidente tiene que ser medido y evaluado precisamente por la empresa porque hay que poner las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir un incidente de ese tipo. Si ahora nos vamos a las cuestiones nuestras, y para Colombia efectivamente esos errores se han producido, yo creo que también tiene algo que ver con que aquí todos hemos ido aprendiendo. La antropología forense no es como la endocrinología o la dermatología. La antropología forense tiene unos orígenes que no son ni tan tradicionales ni tan antiguos. Hemos ido aprendiendo todos. Previamente a lo que hemos hecho unos y otros casi no había nada. Este tema se va a resolver con las generaciones futuras, que tenéis mejor formación, mejores oportunidades. Yo cuando era estudiante no tuve la oportunidad de que nadie me hablara en esos términos. Sí en cardiología o en cirugía ortopédica, pero en identificación humana y en antropología forense no. Así que entonces, eso que ha ocurrido yo no lo quiero disculpar, porque incluso puede haber responsabilidades que se tengan que exigir y defraudan muchísimo a los familiares. No tengo una solución segura, pero cuando pasan y hay errores muy grandes, los mayores errores quizás en el mundo se dieron en Chile, en donde yo colaboro muchísimo, con un instituto de medicina legal de mucha calidad, con buenos profesionales, pero resultó que cuando se empezó a sumar y a identificar aquel conjunto de personas detenidas desaparecidas de la dictadura de Pinochet a partir del año 1973, se dieron errores muchos. No un error de cada diez, en el equívoco de la identificación, sino prácticamente nueve errores de cada diez. Aquello representó que se renovara completamente la plantilla de los profesionales, se introdujo a gente nueva, joven, con otra formación, que son los que en este mismo momento están resolviendo todo lo anterior. y representó una crisis institucional extraordinaria para el equipo forense y para el propio servicio médico legal. Es decir, cuando eso pasa, no queda más remedio que aceptarlo, institucionalmente lo que hay que hacer es reconocer e introducir otros estándares, en este caso se creó un comité de expertos internacionales para evaluar los errores, reconocerlos oficialmente, pedir perdón a los familiares y reiniciar el proceso desde cero, prácticamente, con un coste económico extraordinario. Esto quizá nos llevaría al siguiente aspecto. O sea, cuando ahora las autoridades dicen que no quieren invertir lo suficiente en lo económico, si por esa razón se producen luego algunos déficits, han de saber que luego les va a costar el doble. Aquello que no se quiera atender ahora, resolverlo en la siguiente generación, dentro de diez años o menos, va a costar muchísimo más. Por lo tanto, es más sensato hacer la inversión correcta desde el principio y tomarse este asunto en serio absolutamente. He hecho el comentario a propósito de México para que se resuelva el problema de los jóvenes, no solamente el de los jóvenes universitarios, sino algunos más, en unas proporciones que México esconde. México está escondiendo las cifras reales de los desaparecidos. Aquí yo tengo unas proporciones que casi me atrevo a decir que pueden ser superiores a las de Colombia. Pero bueno, para resolver eso se va a necesitar una transformación completa de algunos de los equipos de investigación. Y se necesita que pasen bastantes años. Es decir, hay un problema que es enorme. Y en Colombia me costan algunos de los errores y yo creo que ahora mismo en fin, se han puesto los mimbres y las herramientas quizá para poder acometer este asunto. Pero no creen que tengo la solución, porque ya digo, las proporciones son tan enormes que no estoy seguro si las van a resolver. Pero fíjense, me voy a España. Ustedes saben que en España, en las costas españolas del sur de España, atravesando el Mediterráneo, se mueren todos los días muchas personas a las que ahora no se puede identificar porque son de cualquier país de origen africano. Y se está gestionando esto desde lo forense relativamente bien, porque Europa nos lo exige. Pero estos cuerpos se están enterrando en condiciones de dignidad, sí. Pero ¿y si dentro de 10 años el país de origen le pregunta a España qué hubo de aquella patera con la muerte de 30 personas, incluyendo mujeres y niños, que ocurrió en tal fecha como hoy? Y si se hace esa pregunta a España dentro de 10 años tendrá que responder en condiciones y con garantías y tendrá que exhibir la documentación forense que se generó. Y eso a veces lo despreciamos porque como en el fondo pensamos que son países pobres que nunca harán la reclamación, pues entonces ¿qué más nos da? Que están enterrados aquí o allá. Pero es una tragedia diferente, diferente, pues no son desapariciones forzas exactamente, pero que durante estos últimos años atrás las hemos gestionado muy mal. O sea, cuando esto empezó a ser un problema real para España, Grecia, Italia, etcétera, pues aquí cada uno hacía lo que se se le ocurría y ahí tenemos graves déficits que casi estamos deseando que no trasciendan, pero que estamos afectados por lo mismo. Bueno, la profesora Juliana vuelve a hacernos un aporte, dice también es muy importante el tema de protocolos de entrega de cadáveres considerando enfoques técnicos diferenciales. El trabajo del antropólogo forense no termina con el informe pericial. Exactamente, claro, exacto, sí, de acuerdo. Sí, sí. Laura nos hace el siguiente comentario y la pregunta, profesor. ¿Cuándo es el tiempo el que juega en contra y me refiero al tiempo para la investigación que solo den unas pocas semanas? ¿Se puede acomodar el protocolo sin recurrir a bajar el nivel de rigurosidad o sin entorpecer la investigación? Acá en Colombia los recursos brindados tienen fecha de caducidad sin importar en qué fase está la investigación, haciéndonos pensar que no podemos cambiar las condiciones, cambiamos los protocolos. Bueno, tiene razón, esto seguramente también pasa en España, cuando decimos que en España en tiempo de la dictadura, guerra y dictadura desaparecieron 114.000 personas, la cifra, y tratamos de investigarlo ahora, eso cuesta tal cantidad de dinero que puede que no tengamos ese dinero para poderlo utilizar. Entonces, nos puede ocurrir algo parecido. De ahí el papel que juegan las asociaciones de memoria histórica de los familiares, que son los que reivindican, exigen y están haciéndonos ver que tenemos un problema más resuelto. En Colombia esto puede ocurrir de la misma manera, yo no lo voy a negar y es probable que en algunos casos se bajen los estándares. Yo he visto algunos informes en Colombia, bueno, yo en Colombia he visto unos informes muy buenos de grandes profesionales, pero también he visto algunos de los informes más escandalosos que uno pueda ver. Sin decir de dónde ni cuál era el caso, no puedo comprender cómo en un ejemplo concreto en donde había fotografías de la escena, en este caso era un cadáver, de la escena y fotografías de la autopsia y después se hace una segunda autopsia y también hay fotografías, es decir, un caso que se puede analizar en lo retrospectivo con mucha facilidad, yo no puedo entender cómo los documentos, los informes en cuanto a su redacción eran tan deficientes, porque llegué a pensar que o se estaban equivocando de caso o las fotografías no correspondían al ejemplo del que estábamos hablando. Bueno, que sí correspondían, porque todo esto fue investigado finalmente, pero no era posible acumular tanto déficit y tanto error, o sea, cuando se ve claramente las fotografías, la patología que existe y esta no tiene un reflejo en el documento por escrito, entonces, ahí hay alguien al que se le debe llamar la atención. Esto ha podido ocurrir por prisas, por miedos, por presiones, ahí está quizás el problema de Colombia, que esta inseguridad la tienen muchos investigadores. Me consta que se han hecho dirigencias de rescate de exhumación en condiciones de precariedad donde todavía hay que resolverlo en una tarde, pues porque ahí no había más tiempo para estar que una sola tarde, porque no había garantías para los profesionales, entonces, no son los mejores medios para poder hacer esa tarea pericial. Bien, vamos a leer el último aporte de este bloque, que es muchas gracias de Juan Felipe Castro, que nos dice muchas gracias por la presentación. La cadena de custodia también sería un elemento central antes de recibir el caso y elaboración del informe pericial en términos legales. Efectivamente, y sobre la cadena de custodia ustedes tienen una serie de manuales que son también para imitar, con un desarrollo muy prolijo en cuanto a su extensión. En España hay instituciones forenses que prácticamente todavía no utilizan el documento de cadena de custodia. Se trabaja con actas, acta de fotografía, acta de toma de muestra, acta de apertura de la bolsa, acta de entrega al compañero que va, en fin, se trabaja así y sin embargo hay que hacer los documentos de cadena de custodia. Hay como tres sentencias del Tribunal Supremo en España que ya hablan de la cadena de custodia advirtiendo de que es una cuestión tan imprescindible. Incluso se dice que la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal va a introducir algunos artículos concretos sobre la cadena de custodia porque es una cosa fundamental. Esa trazabilidad que decíamos en los laboratorios a los efectos judiciales es la de la cadena de custodia. Ahí también hay tarea para los antropólogos forenses. Fíjense, en serio ya lo diré, pero la antropología forense por su amplitud puede cubrir estos espacios en los que sin molestar a nadie un odontólogo pues no, no tiene la mentalidad o sea, un patólogo tiene la mentalidad de la formación de su parcela pero no tiene esa visión completa y entonces pues un patólogo que hace una autopsia puede pensar que no es tan importante el documento de cadena de custodia o lo es a partir de que el cadáver entre al instituto de medicina legal y sin embargo el documento de cadena de custodia tiene que estar anotado desde la escena y sin embargo esta perspectiva se pierde y si yo estoy en un instituto de medicina legal y mi cadáver lo manejamos de hoy a mañana a paseo mañana como pasa solo un día y medio o tres días parece que no necesito tener ese documento de cadena de custodia que no es sino el reflejo de que hemos hecho hoy hemos hecho la autopsia hasta ahora después el cuerpo se ha introducido en un frigorífico después se ha sacado el frigorífico para hacer unas radiografías y eso a veces no queda anotado aunque la trazabilidad se supone que no se ha perdido dentro de la institución entonces ahí también la influencia de los antropólogos forenses yo creo que va a ir obligándonos a todos a hacer las cosas también con esos estándares de cadena de custodia profe John Freddy tiene una pregunta adelante John Freddy profesor Francisco yo le quisiera hacer una pregunta ahora que lo he estado escuchando en su presentación y con las preguntas de los compañeros me pienso el trabajo de la antropología forense en términos de memoria como podríamos compaginar como podríamos pensarnos la labor forense en términos de construcción de esa memoria que es necesaria para evitar la repetición de estos hechos lamentables en los que muchas personas murieron y que precisamente son las que los forenses buscan identificar pienso en los acuerdos de La Habana pues acá en nuestro país pues uno de los objetivos de esta precisamente fue la verdad la justicia la reparación y la no repetición entonces cuando pensamos pues en no repetición necesariamente hay que pensarse en esa construcción de memoria para que por un lado estos hechos no se olviden y no se vuelvan a repetir y por el otro para que las demás personas que no fueron víctimas o que no estuvieron involucradas en estos hechos tengan conocimiento de estos sucesos y ayuden a la construcción de esta memoria porque no sé me da la sensación que en muchas ocasiones estos informes forenses se quedan en el ámbito de lo jurídico en el ámbito de los tribunales en el ámbito académico y no le dan la trascendencia a la comunidad en general para que tengan conocimiento y de esa manera se construya esa memoria que garantice la no repetición de esos hechos y que en el futuro pues no sé no haya necesidad de antropóculos forenses porque no van a haber desaparecidas Erasó, profe muchas gracias por su presentación Sí bueno es que tiene usted toda la razón por eso la antropología forense está en expansión y va a seguir estándolo es decir incluso en España cuando surge el movimiento por la memoria histórica muchos de los forenses lo despreciaban porque decían que en tanto que el proceso no estaba judicializado en la jurisdicción penal que es donde se desenvuelve como pez en el agua el médico forense en tanto que eran procesos administrativos muchos compañeros míos decían que no era un espacio ni para forense ni para nada bueno estaban equivocados hoy día han pasado 20 años desde entonces y casi todo el mundo ve las bondades las bondades incluso en lo que puede ser lo pedagógico de cara a las futuras generaciones y al conocimiento de esa verdad que no tiene fecha de caducidad o sea en el ámbito de lo penal los que vivimos en España pero escriben a los 20 años pero es que en lo que es la tragedia en lo que son los sentimientos no hay fecha de caducidad y por lo tanto da igual lo que puede estar pensando ahora mismo un profesional forense o casi diría yo hasta un fiscal porque las autoridades políticas y hay tareas administrativas que se tienen que atender de todos los modos y ahí entra lleno la antropología forense como estamos diciendo verdad justicia y reparación con independencia de quien sea el responsable pensemos no en España pasa tanto tiempo que claro los responsables no viven no se puede actuar contra ellos bueno pues bueno si no se puede no se puede pero eso no impide para que haya que hacer la investigación que tiene que ser formalmente realizada de cara a asentar verdades oficiales y en el caso de Colombia nos podemos encontrar con que existan muchos ejemplos también que no son de hace 80 años en donde no existe una verdad oficial es decir se ha producido una masacre todo el mundo lo sabe fue noticia periodística los historiadores se han preocupado sobre el particular los etnógrafos han recogido datos hay testimonios grabados en audio se conocen en fin hay material y sin embargo eso no es oficial y si no se oficializa pero el camino de la institucionalización de los ejemplos y de la mano de todo tipo de profesionales donde la antropología forense tiene mucho que decir nunca será oficial fíjense ustedes una cosa increíble triste para España los primeros que inauguraron los campos de concentración nazis en Europa fueron los republicanos españoles los republicanos españoles que pierden la gracia española y que se van a Francia hoy en Europa quedaron y cayeron en las manos de los alemanes el nazismo que los persiguió y les mandó construir campos de concentración algunos de ellos muy conocidos y son los que los inauguraron eso se sabe desde el punto de vista de la historia contemporánea eso lo sabemos todos conocemos o en nuestra familia o en nuestros vecinos a gente que pasó por esos campos de concentración bueno y así murieron cuatro mil españoles en esos campos de concentración vale pues justamente hace seis meses o menos por primera vez para la historia de España se ha hecho oficial esto que estoy diciendo publicando la lista con los nombres exactos de estas personas nunca antes en tiempo de democracia era verdad oficial el hecho de estos cuatro mil españoles que mueren en condiciones de desgracia en esos campos de concentración este gesto de hacer oficial el dato y colocarlo en el boletín oficial del estado ha costado cero euros no ha tenido coste económico es una medida casi simbólica tardía pero de un gran valor porque ya no se puede discutir ni se puede negar que efectivamente eso ocurrió nos vamos a Colombia estoy seguro que usted conoce más ejemplos que yo muchísimos más de cosas que han ocurrido y que sin embargo no hay una respuesta nunca tuvieron una versión de los hechos y en torno a eso hay mucho que hacer y de nuevo fijaros una cosa muy interesante aquí y es que aun cuando no se encuentren los restos que no se identifiquen hay que construir precisamente esas verdades para que puedan ser hechas oficiales por las autoridades democráticas que nos gobiernan y de nuevo este es un espacio para historiadores podrían ser los historiadores pero los antropólogos forenses ahí tienen espacio de trabajo hay que saber hacer las guías pedagógicas los manuales para los escolares como ha dicho usted para que se conozca la verdad para el futuro y para que no quede perdida en el tiempo y como digo de todo ello además si hay voluntad política para que el resultado de esa investigación sea una verdad formalmente obtenida y por lo tanto una verdad que queda insertada para la historia de los valores democráticos de los valores de los derechos humanos aun cuando no se haya podido encontrar al criminal ni se le identifique nunca que es una competencia muy judicial sin embargo también esto hay que hacerlo algunos dicen que no que todo tiene que ser judicializado y por vía penal bueno yo no voy a decir que no pero hay ese otro espacio en el que hay que hacer un recorrido es algo parecido a lo siguiente o sea en en la Argentina los procesos están judicializados hoy en Chile también pero antes de que el proceso estuviera judicializado lo que existieron fue comisiones para conocer la verdad que no eran procesos judiciales y antes incluso de esto se trabajó por ejemplo en Chile desde la Vicaría de la Solidaridad que reunió la información gracias a la información que generó la Vicaría de la Solidaridad en Chile es por lo que fue posible poner en marcha ámbitos de análisis de comisiones sobre la verdad y gracias a que esto se hizo porque se generó información formalmente obtenida es por lo que ha servido en la jurisdicción penal porque si uno se piensa que la que la jurisdicción penal por sí sola puede hacerlo todo eso es imposible los procesos son garantistas burocráticos he dicho antes muy fríos y pueden incluso no intervenir bajo argumentos de que han prescrito los hechos como si se fuera en tanto que han prescrito un juez de instrucción en España puede decir a mí no me interesan unos muertos después de la Segunda Guerra Mundial en España también se siguió asesinando a personas no me interesan porque han prescrito eso es una es un insulto para las víctimas porque estamos en el siglo XXI y el valor de los derechos humanos lo inaguantable de la desaparición forzosa ha crecido afortunadamente y en la gente joven sobre todo y por lo tanto esto es imparable así que no se puede decir no como no tenemos a quien enjuiciar los hechos no se investigan ¿cómo que no? se investigan se investigan y si finalmente se archivan al menos en el recorrido se habrán generado estas verdades que son totalmente necesarias para consolidar los valores democráticos profe Paco muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a los participantes se han tocado a temas que son fundamentales y pues que creo que cada uno daría para que para que continuemos en una en una charla ininterrumpida porque realmente realmente nos da nos da una perspectiva muy social y pues que es algo que en lo que desde desde el programa de antropología de la Universidad de Caldas y desde el diseño que han tenido los cursos de antropología forense pues es algo en lo que hemos tratado de hacer énfasis en ese aspecto contextual en ese aspecto psicosocial en ese impacto pues más allá del trabajo de laboratorio y pues que pues que acá en esta en esta mañana pues se ha compartido de esta manera profe entonces si le parece profe entonces pudiésemos dar paso a la segunda parte si de acuerdo que tengamos podríamos hacerla pues ya después de esta intervención muchísimas gracias de acuerdo pues entonces vamos a continuar hay una cuestión que a veces también perdemos de vista muy simple quienes estén en la sala bueno quienes estén escuchando la conferencia y vengan del ámbito del derecho van a pensar que esto es una simpleza y hasta muy vulgar pero me parece importante que lo entienda un alumno o una alumna que puede tener 20 años de edad ¿cómo es este juego de la intervención penitencial y cómo funcionan algunas de las cosas en un estado de derecho? bueno pues se suele decir que alguna de las condiciones del estado de derecho es que la prueba del proceso penal que se practica en España en el juicio oral esté sometida a los principios de inmediación contradicción oralidad y publicidad si uno vive en un país donde cuando se administra justicia no se atienden los principios de inmediación contradicción oralidad y publicidad eso no es un estado de derecho puedo poner varios ejemplos del mundo que no son estados de derecho porque el principio de contradicción no está garantizado el principio de contradicción dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tiene que ser posible que si dicen que mis huellas dactilares han aparecido en un arma tiene que ser posible discutir hasta qué punto ese informe que habla de esto está bien hecho tiene condiciones de garantía y hasta qué punto esa huella que aparece irreflejada una huella latente es la mía o es de otra persona y se parece mucho a la mía esto por lo tanto nos da la entrada a la legitimidad de discutir absolutamente todo pero además ocurre lo siguiente que la verdad judicial es aquella que se expresa en resoluciones judiciales en las sentencias judiciales por ejemplo y esta verdad judicial es aproximativa casi nunca completa es una verdad formalmente obtenida que es un ejercicio tendencial los jueces juzgan en las incertidumbres no es fácil las cosas no son tan fáciles y tan claras y uno como forense y no digo nada como juez o como otro profesional de las ciencias forense se va a casa a veces con muchas dudas y sabe que aquello que está diciendo y dependiendo como lo exprese puede representar pasar del blanco al negro y por lo tanto es un tema en el que hay que tener mucha responsabilidad y mucha prevención a veces incluso algunos la tienen demasiada pero yo quiero decir que esa verdad formalmente obtenida al menos tiene que ser por normas reconocidas por todos que hemos aceptado previamente todos y están basadas en leyes o normas que se pueden cambiar y que yo tengo que reconocer si estoy ahora en Honduras estoy en Colombia o estoy en Portugal pero en todo caso pensemos que en los conflictos humanos casi nunca se obtiene la verdad completa y esto me lleva a otro comentario que a veces algunos forenses se sorprenden yo digo un médico está gestionando siempre conductas humanas actitudes humanas problemas humanos pues no sé si yo tuviera un cáncer eso es un problema humano y mi médico me atiende un médico no es un ingeniero forestal habla con personas y sabe que le tiene que comunicar una buena noticia o una mala noticia o sabe que no sabe cómo decirle la mala noticia esto nos pasa a todos y en cualquier especialidad pues resulta que en lo forense no solamente estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con los humanos sino que siempre son conflictos humanos todos son conflictos humanos un forense está interviniendo siempre en conflictos humanos y si tú te crees desde tu posición que puedes obtener verdades completas es que no conoces la complejidad de estos asuntos esto tiene sus limitaciones pero afortunadamente y en todo caso como las verdades recogidas en sentencias tienen que estar motivadas porque porque si vives un estado de derecho no pueden decir tú eres el malo de la película sin decir por qué la autoridad o el tribunal se ha creído que tú eres el malo afortunadamente tienen que estar basadas y sustentadas en elementos de prueba y este es el punto el punto fundamental para cualquier antropólogo forense y es que la prueba se sostiene mediante lo que viene del ámbito de lo testifical del ámbito de lo documental y del ámbito de lo pericial con frecuencia pensamos los peritos médicos forenses que todo es pericia no, 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 no la parte testifical y la documental tiene muchísima importancia es verdad que un perito genetista condiciona al verbalizar sus opiniones y puestas por el escrito condiciona mucho algunas de las cosas cuando dice este hombre es el padre de este niño en este porcentaje concreto eso condiciona mucho el debate y la discusión pero para el juez que es el que tiene la última palabra le pesan o le influye o tiene que tener en cuenta lo que viene de lo testifical lo documental y lo pericial entonces ¿qué quiere decir con esto? que lo documental a veces es papel que alguien tiene que saber localizar para eso están las dirigencias judiciales lo testifical es precisamente la recogida de testimonios es que la antropología forense de la mano de quienes tengan formación en el campo de la antropología social cultural tiene aquí muchísimo que hacer ¿cómo se recogen los testimonios? ¿cómo se validan? ¿con qué garantías? ¿con qué? digamos garantías para la persona garantías para el proceso y luego viene lo pericial y resulta que yo durante muchos años pensaba que solamente existía como esta parte la que sale en la televisión la magia del forense que está en su laboratorio de azulejos y de cristales y de luces raras etc. no, no, no es que lo otro también hay que tenerlo en cuenta y entonces ahora nos vamos a la antropología forense y pongo en lo pericial las tareas que tienen que ver con la exhumación la identificación y la causa de muerte de nuevo hay tarea para todo el mundo y no sobra a nadie porque un patólogo forense no tiene que ser necesariamente que haga las exhumaciones ni el que hace la exhumación será el que practique la autopsia porque no le corresponderá hablar de la causa de muerte pero lo pericial hay que llevarlo precisamente al menos a estos tres aspectos que yo señalo aquí así que entonces tenemos un enredo hay una verdad material y puede haber una verdad real para que no se llegue nunca o se llegue con limitaciones pero al menos tiene que existir verdades formales que suelen ser casi siempre verdades aparentes con espacios de incertidumbre de tal manera que para un juez y también para un médico forense o para un antropólogo forense la clave de su éxito sería reducir el espacio de las incertidumbres a cero cosa que es bastante difícil así intervenimos entonces en el lugar de los hechos en este caso una mujer joven chica que ha sido asesinada y ha sido enterrada clandestinamente es un cadáver digamos casi en fresco tiene que ver con la parte ostológica que parece que es más competencia de un antropólogo forense aquí también el antropólogo forense con el médico forense tiene cosas que hacer y en esos escenarios en esos lugares ustedes lo sabrán ya hay que cumplir al menos los principios universales de la criminalística es la protección del lugar la observación del sitio la fijación fotográfica videográfica etc la extracción recolección que es el propio trasnado del cuerpo y después la gestión de las muestras en laboratorio con cadena de custodia se produce una cosa muy curiosa y es que cuando el fallecido es cadáver no esqueleto sino cadáver hay entonces competencia de gestión de escena y hay una competencia tradicional hace siglos que estaba en manos solo de los forenses la patología forense punto final aquí no había más espacio para nadie más fijarse usted cuando yo empecé a trabajar como médico forense yo me consideraba soberano en mi espacio no había interferencia de nadie en aquellos tiempos no venían ni psicólogos ni químicos ni bioquímicos ni nadie el médico forense decía y deshacía a riesgo de estar completamente equivocado perpetuaba errores que se han dado en la medicina forense sin mayor trascendencia no había contrapericia ese principio de contradicción que es básico en la administración de justicia tampoco se daba en lo forense y por lo tanto quién sabe los errores que hemos cometido en el tiempo pasado y lo que nos competía a nosotros eran problemas de identificación de establecer la causa de la muerte la etiología médico-legal de la muerte la edad del fallecimiento y las circunstancias que rodearon a la muerte bueno el punto primero es el que nos va a llevar a la antropología forense los otros puede que también pero parece que los otros son más de competencia del médico médico que con segundo apellido llamamos forense ahora bien ¿qué pasa cuando en el lugar de los hechos no hay cadáver sino restos esqueletizados? pues pasa que el médico forense se siente incómodo porque no tiene el cadáver entero le faltan los tejidos blandos en cuanto el cuerpo está en putrefacción esto limita la investigación si además está quemado más la limita si está degradado llega un momento en que parece que aquello no va a tener ningún rendimiento y de ahí se ha desarrollado con toda legitimidad una ventaja una herramienta ventajosa para los médicos forense que son los antropólogos forense que participan en la escena esto parece una dirigencia levantamiento del cadáver pero es que es mucho más es una exhumación de los restos que además se hace con herramientas que vienen de la arqueología forense así que ya hemos introducido no solamente a la patología forense y no solamente a la antropología forense sino que nos vamos a la arqueología forense en la cual los antropólogos forenses tienen mucho que hacer bueno el problema entonces es cuando esos espacios escenarios sean primarios o secundarios son complejos porque requiere técnica y tiempo un médico formado por seis años de carrera universitaria más luego años de especialización un médico que sea forense como digo puede ser psiquiatra forense toxicólogo forense o patólogo forense pero ahí se desenvuelve con con algunas limitaciones no saben manejar una estación total ni le corresponde y hay más problemas de técnica en el rescate que desconoce lo puede aprender yo una cuestión que siempre me ha gustado y siempre he estado cercano a la galter y además necesita tiempo la dirigencia de levantamiento de un cadáver que estuviera en la habitación de su casa puede durar tres horas o una hora y con eso se acaba el resto de tareas para la policía judicial y la policía científica pero cuando hablamos de fosa común de enterramiento clandestino etcétera se necesita tiempo eso no se resuelve en una mañana es que igual hay que estar cuatro días y esto es todo un problema o limitación para los médicos forenses tradicionales así entonces esta cuestión se ha trasladado a los antropólogos forenses como estamos diciendo así nos encontramos entonces con que cuando hablamos de esqueleto hay espacio para los arqueólogos los antropólogos los patólogos y otras cuestiones forenses que son de super especialización pongamos la genética pongamos la química la toxicología o lo que queramos ahí de nuevo la antropología forense tiene un espacio de competencia indiscutible que se tiene que desarrollar bueno ustedes saben que identificar es constatar la existencia de una persona determinada y establecer su individualidad pongamos el cuerpo en la posición A cada vez casi en fresco ha indicado la putrefacción pero bueno cómodo para el patólogo forense tradicional la posición B ya la cosa cambia hay una degradación de tejidos oye eso que será cuestiones tafonómicas o tienen que ver con algunas lesiones previas faltan algunas porciones y la posición C es los restos degradados esqueletizados no en fragmentos sino en esquirlas que no es lo mismo un fragmento de hueso que una esquirla de hueso la cuestión es que ahí la antropología forense tiene su desarrollo indiscutible la tiene que ser en las tres posiciones ya hay institutos de medicina legal en el mundo donde va a haber incorporado en la plantilla forense a los antropólogos pues cuando el cadáver ha iniciado la descomposición etcétera el antropólogo forense resuelve muchas cosas entre otras algo que he dicho al principio de mi intervención es que está en mejores condiciones de describir la ropa que lleva esa mujer en la posición A está en mejores condiciones de hacerlo un antropólogo forense que un patólogo forense un antropólogo forense tiene que saber como he dicho antes describir ese cinturón fotografiar ese cinturón tiene que saber si eso que lleva que es como un jersey es de nylon o es de algodón tiene que saber si se lee la marca tiene que estar en condiciones de saber si esa marca es habitual en el mercado o no lo es cosas que el patólogo forense no va a hacer normalmente en algunos lugares esto lo puede hacer la policía la policía me estoy refiriendo a la científica en cuyos laboratorios la incorporación de antropólogos forenses es una ventaja enorme la policía tiene sus rutinas formativas etcétera en campo de la criminalística pero cuando uno es antropólogo forense tiene un papel que jugar indiscutible porque será ese antropólogo forense quizás funcionario de la policía científica el que esté en mejores condiciones que nadie precisamente para decir si ese pantalón que tiene unas líneas longitudinales negras es de un color teja o es de un color marrón o cuál es exactamente el color de ese pantalón de conformidad a estándares que ya están inventados concretamente en la industria del textil etcétera bueno existen algunas definiciones para la antropología forense que se extienden esta viene de Alá pero está en la misión internacional etcétera entonces ahí se dice mediante el examen y el análisis de los restos constatar o tratar de determinar entre otras cosas la identidad de la persona este es el punto esencial y se le añade detrás de la coma la forma y la causa de la muerte esto da algunos problemas o los puede dar la antropología forense está pensada para resolver problemas de identificación humana pero es verdad que la antropología forense por formación puede perfectamente informar opinar pericialmente sobre lo que tiene que ver con la patología forense pero está ocurriendo ya en muchos tribunales del mundo que esto te lo limitan y te pueden llegar a decir perdónme usted si usted es antropólogo hábleme de la escena dígame como bestia explíqueme cualquier circunstancia de la identificación de la persona pero a propósito de la patología esto le toca a otro profesional que se llama médico forense hay países donde todavía se acepta que el antropólogo forense lo resuelva prácticamente todo pero es una limitación incluso con frecuencia los antropólogos forense que manejan muestras escletizadas y hablan de causa de muerte esos informes suelen escribir causa probable de muerte y ponen el probable precisamente porque puede haber margen de incertidumbre demasiado grande y uno puede decir esto es una lesión por arma de fuego luego lo razonable que yo veo en el hueso es que ha tenido un disparo y esa es la causa de muerte pero ese probable también le sirve a ellos para manejarse en la idea de que no son médicos y esto que quizás no se me entiende del todo nos ha llevado por ejemplo en España que hace años yo iba a un juicio oral y si había un trabajador que había muerto pues por un incendio en una empresa pues yo casi podía hablar hasta del incendio como médico forense decía el humo y como había evolucionado el humo y como los plásticos habían generado una serie de gases que habían matado a la persona y después la persona ya muerta se quemaba en el foco del incendio y todo eso tenía utilidad para el tribunal pero es que en este momento en España o en Europa no te dejan que hables eso usted diciendo hábleme de la patología usted no me hable como médico forense de si el cableado de plástico de ese pabellón industrial estaba al aire o donde se inició el foco del incendio porque usted no es un ingeniero experto en incendios usted es un patólogo forense y entonces hay tribunales que deslindan muy bien estos espacios de diferencia con todo digamos que en este recorrido tan tradicional que ya he señalado antes en la identificación hay sitio para los antropólogos forenses incluso quizás en este esquema que veis a continuación los antropólogos forenses pueden estar un poco en todo yo quizás con lo que estoy diciendo puedo estar desanimando a algunos alumnos es decir no es imposible formarse en antropología forense y acabar siendo un experto en odontología forense pero ya se comprenderá que quizás las plazas que se convocan para una oportunidad laborales etcétera hombre si el que viene es odontólogo de base parece que sea más lógico que ocupe ese espacio a que se llama antropología o odontología forense ¿no? un antropólogo tiene sitio donde trabajar en la genética forense y hay gente en el mundo que lo hace pero con alguna frecuencia si es químico bioquímico genetista biólogo igual ocupa la plaza antes difícilmente un antropólogo forense va a reemplazar al patólogo forense pero hay espacios en todo el recorrido que sin embargo si dan lugar como para que puedan podáis vosotros si me estáis escuchando en el futuro incorporados a todo esto ha venido a pasar lo siguiente la antropología forense se ha expansionado quizá porque los forenses habíamos abandonado ese espacio de los derechos humanos etcétera porque eso también tiene algo que ver con que si el tema está judicializado en la vía penal pues muy bien que venga el forense ahora si se trata de un problema administrativo como por ejemplo se quiere resolver en Colombia y no está judicializado pero también hay necesidades de profesionales pues igual no es cosa para forenses igual es cosa para antropólogos sobre todo que me parece que es lo que está ocurriendo y entonces hay trabajo de campo y trabajo laboratorio trabajo de campo es el registro ahí está la arqueología la tafonomía etcétera un odontólogo sabe poco de tafonomía y un bioquímico pues igual no sabe nada pero un antropólogo forense debe saber de arqueología y de tafonomía por supuesto por supuesto que tendríamos que tendríamos el espacio ya en laboratorio no en campo reservado para este tipo de especialistas y algunas en concreto lo puede ser antropología forense neta y otras que son la patología tradicional y lo que ha pasado en cierto modo es esto la antropología forense ha querido ocuparse de la gestión de la evidencia asociada claramente como he dicho antes pues es más útil que el proyectil balístico lo gestione un antropólogo forense que quizás un patólogo forense o que las prendas que viste la víctima ocurría también que hay un recorrido desde la medicina a la patología a esa que llamamos la interacción bioantropológica y la antropología forense ha venido a decirnos que se quiere ocupar de la gestión de todo el proceso desde luego en el campo de los derechos humanos claramente en el penal puede haber algunas limitaciones pero ahí no perdáis de vista que esto está en expansión en todos los lugares del mundo y no solo por cuestiones de detenidos desaparecidos sino a veces son procesos de catástrofes etcétera accidentes en la naturaleza que no llevan necesariamente a tener que buscar quién fue el responsable de los hechos hasta aquí a otra parada os sigo ¿qué os parece? Profesor pues no sé si tenemos algunos comentarios o pues hasta ahora se está como procesando toda esta información no sé si de pronto nos comunican a través del chat si tienen alguna pregunta y si no pues entonces podríamos como darle paso a la siguiente parte si os parece voy a continuar y luego se acumulan esta no es una parte tan diferenciada de la anterior cuando hablamos de la evidencia física esto es el cadáver es el hueso es el diente y también hablamos ya lo he dicho de los elementos circunstanciales ahí hay espacio para esta tradicional llamada antropología forense ahora yo quiero hacer aquí ¿me oís? claro que sí entonces continuemos y damos paz entonces a las preguntas cuando finalicemos esta parte de acuerdo de acuerdo sí entonces pero quiero haceros otro comentario también para saber en dónde nos ubicamos en cualquier investigación hay un ejercicio de observar de describir y luego de interpretación lo que ocurre es que en este ámbito que llamamos forense genética forense odontología forense radiología forense da igual esta interpretación tiene un significado legal una trascendencia no es lo mismo que un patólogo que haga la autopsia a un cadáver tras hacer la autopsia diga es una muerte violenta accidental o que diga es una muerte violenta homicida claro que no es lo mismo en todo caso cualquier investigador haya siempre el mismo recorrido muy bien veamos entonces que cuando estamos hablando en el campo de la identificación la observación y la descripción se expresan en un sentido técnico muy frío dos más dos son cuatro es de color verde mide 30 centímetros son dos proyectiles por arma de fuego eso es indiscutible ahora bien yo no conozco ningún informe forense pericial forense que no tenga la obligación de interpretar eso lo he dicho varias veces y esa interpretación se tiene que hacer en sentido forense esto es muy curioso porque cuando se invita a un profesional por ejemplo de no sé de la química que no tenga experiencia forense y se le invita a intervenir en un proceso de criminalística con frecuencia hace un informe técnico frío con unas conclusiones que pueden no tener ninguna utilidad en el hecho que se está discutiendo entre otras razones porque no ha terminado de entender cuál es su papel en este juego sin embargo para un médico forense que trabaje con más experiencia en el terreno sabe que hay que hacer las interpretaciones objetivas e imparciales sí pero en el sentido de aquello que se está discutiendo en un sentido que es de la propia especialidad forense y que es en un sentido también lógico a propósito de lo que los tribunales necesitan bueno entonces así las cosas yo con ustedes hago el siguiente juego no son médicos o igual un médico en la sala esto es muy sencillo pero hemos dicho que hay un ejercicio de observar de escribir y de interpretar y que lo forense es precisamente lo último la obligación de llegar al final en la interpretación pues muy bien ustedes están viendo la imagen claro no saben si lo que hay ahí detrás es un hombre es una mujer no saben la edad que tiene no saben ni en qué parte anatómica está hecha esta fotografía pero están viendo algo y ustedes si están en lo forense sobre todo si fueran patólogos forenses tendrían que darse cuenta de que esto no es normal esto es anormal esto es patológico luego ahí yo estoy observando y según observo puedo empezar a hacer algo más que es transformar la observación en una descripción yo puedo tomar la temperatura y ver si la temperatura de esos estigmas es mayor o igual al resto de la piel podría preguntarme si duele o no duele y transformo este ejercicio observado en una descripción y esta descripción es objetiva si hay un japonés que está viendo esta conferencia tendría que coincidir con todos nosotros en que los estigmas que aparecen representados ahí son cinco y al decir cinco no he dicho seis ni veinticinco he dicho cinco exactamente cinco que tienen forma de arco que tienen un tamaño concreto más o menos son equivalentes cada uno de los estigmas así que yo transformo el ejercicio observar con mis herramientas digamos técnicas y de laboratorio que yo planteo en un modelo muy simple pero quiero que se me entienda además he puesto la foto bien porque esta foto esta foto esta foto está equivocada esta foto no sabemos que es arriba abajo aquí pongo la foto bien y pongo arriba lo que es arriba abajo lo que es abajo añado más es un niño es el flanco derecho de un niño y entonces ahí no acaba la tarea forense la tarea forense es hacer la inferencia o deducción se trata de una contusión de una mano de un adulto en el flanco derecho de este niño esto es lo forense todo lo anterior no es exactamente lo forense esto lo puede hacer el médico de urgencias el pediatra puede hacer el ejercicio de observar y de describir y es útil lo que hace pero no hace un informe pericial hace un informe técnico descriptivo a él no le corresponde opinar en sentido forense y establecer estas deducciones esto es clave para que se entienda todo lo que hacemos a continuación y me da igual si se le aplica al antropólogo forense o se le aplica al bioquímico forense en los informes periciales siempre hay que establecer esas deducciones que están en las conclusiones que son inferencias que tienen una lógica y se basan por supuesto en argumentos técnicos y científicos si alguien dijera pero bueno eso puede haberlo hecho un niño no no por el tamaño no es la mano de un niño estamos hablando en este caso concreto ya habréis entendido todos y todas que estamos hablando de unos malos tratos en la infancia alguien puede decir que no pero es que esto no puede hacer un objeto que hubiera en el espacio donde se desenvuelve este niño vamos a verlo si hay un objeto en esa habitación que tiene cinco puntas que se sitúan a la misma altura y que pueden provocar esta lesión pues plantearemos una hipótesis B porque puede haber claro un informe forense en el que concluye hay varias hipótesis hay dos tres cuatro la uno y preferentemente la opinión del perito es esta la dos puede ser que hubiera un objeto pero si no hay un objeto que lo explique no hay hipótesis B este es el juego este es el juego constante así que entonces os planteo un ejercicio ya que estáis en la antropología forense y habéis manejado evidencias esqueléticas hagamos ahora este ejercicio pasemos del sujeto vivo o cadáver al puro hueso aquí estamos viendo la zona articular de una escápula del lado derecho y estamos viendo pues que tiene aquí un ribete osteofítico que está por aquí así que hay una lesión degenerativa articular bueno pues si esto es así podría ser una persona que no fuera muy joven uno puede empezar ya después del ejercicio observar a establecer algunas deducciones bueno aquí hay un detorio octafonómico bueno y aquí ¿qué es lo que tenemos? tenemos la clavícula y la clavícula ¿qué es lo que le pasa a la clavícula? la clavícula es todo esto articular en esta posición y aquí este tramo de hueso ¿qué es? que está uniendo casi uniendo la zona de la clavícula por debajo de la clavícula y se viene hasta la escápula y podemos pensar en muchas cosas y si hay un traumatólogo en la sala empezaría ya a obtener algunas opiniones que superarán a las que diga un bioquímico o un psicólogo forense esto es obvio ¿no? entonces podríamos decir hombre ese elemento óseo que está entre la clavícula y la escápula parece una calcificación incluso entre especialistas dicen no, no calcificación no eso es una osificación es lo mismo la calcificación que la osificación y ahí vienen de nuevo las discusiones legítimas entre los expertos que pueden no ponerse de acuerdo y entonces la interpretación de esto es que es una luxación acromio clavicular pero ¿cómo sabes tú que hubo una luxación ahí si el sujeto no está vivo? y además es una luxación de la cual el individuo se recuperó haciendo una calcificación del ligamento córaco clavicular y entonces llegó la inferencia o deducción forense es que hubo un traumatismo directo del hombro o sea que es posible entonces que con esta imagen se pueda llegar tan lejos como para decir que ahí hubo un traumatismo directo del hombro yo no sé si le golpearon o se cayó al suelo y se golpeó con el hombro vaya sería mucho decir ahí me queda un margen de incertidumbre o de limitación de la información pero la deducción es razonable ¿por qué? porque cuando se producen estas luxaciones se rompen los ligamentos córaco claviculares el trapezoide y el conoide y se arrancan de esta manera que están viendo en la imagen y en el devenir del tiempo pues lo que termina dándose una calcificación de la cual a un familiar que tengan ustedes puede que tenga precisamente una lesión en el hombro la tubo y tenga incluso este signo el signo de la tecla que se llama cuando precisamente se levanta la clavícula y uno la empuja para abajo y se vuelve a levantar para arriba ¿por qué? porque se han roto los ligamentos de esta manera concreta y suele tener que ver con estas luxaciones de hombro que se dan en actividades deportivas ahora el forense puede saber si fue una actividad deportiva 15 años antes o fue en un ejercicio que se resbaló por ir corriendo a intentar tomar un autobús pues probablemente no pero el recorrido mental que hacemos siempre es el mismo uno podría llegar a decir esta pieza ósea que ahora la pongo separada de la clavícula y la escápula indicaría la existencia de una luxación completa colmo clavicular siempre consecuencia de un traumatismo que hay que calificarlo por otra parte de tipo grave si pusiéramos este trozo de hueso sobre la mesa de muchos antropólogos forense puede que no acertaran nunca a imaginarse que procede de esta parte de la articulación y si yo lo pongo aquí no es porque sea más listo sino porque tuvimos la suerte de a la hora de recuperar los restos encontrarnos esta porción de hueso articulada con una imagen de pseudoartrosis precisamente en el lugar anatómico que he dicho de ese hombro bueno entonces así estamos todo el tiempo haciendo esta antropología forense en la que en rigor hay una base de sustentación que es la antropología física o biológica en España esto lo hacen los biólogos yo tengo que decir que una buena parte de los antropólogos forense más cualificados en España en realidad vienen de la biología y que si quieres realmente desenvolverte en condiciones de seguridad y de credibilidad en la antropología forense has de saber cosas que tengan que ver con la patología y la tafonomía antes decía que todo esto se aplicaría al cadáver al putrefacto al esqueletizado o al degradado y como hablamos de causas de muerte que es legítimo para antropólogo pero no puede tener alguna limitación pues me encuentro con que en algunos países por ejemplo el suyo la causa y la manera o forma de muerte se le llama de manera distinta bueno quiero decir en España se llama la etiología médico-legal y ustedes utilizan la manera que es la forma de la muerte no voy a vamos a perder tiempo ahora porque no tendríamos tantísimo tiempo para hablar qué es esto de la manera de la muerte pero implica aspectos que son médicos y son legales y son culturales nosotros a la manera de muerte le llamamos la etiología médico-legal con frecuencia un fonés en España cuando estaba hablando ante el tribunal dice desde el punto de vista médico-legal la persona que ha investigado tiene una esquizofrenia paranoide y utiliza esa idea desde el punto de vista médico-legal ¿por qué? porque tiene una especialización y no se está queriendo meter en terrenos de otros que no le corresponden no califica jurídicamente a la persona ni es tampoco está hablando en el sentido clínico ahí tenemos a veces algunos problemas de que no es lo mismo decir que una cosa es grave en sentido clínico o decir que unas lesiones son graves en sentido fonés son cosas distintas esto también hay que conocerlo la manera de muerte es una cosa y la etiología y cuando hablamos de muerte violenta podría ser violenta accidental suicida o bien homicida bueno aquí pongo algunos ejemplos voy a pasar un poco más rápido porque si no no vamos a acabar ni el tipo que habíamos dicho cuando hablamos de muestras degradadas aquí entra de lleno esta antropología forense que ya conocen ustedes seis o da cestatura en cesto racial a esto hay que añadir siempre la información circunstancial ahí en esa escena ahí tiene que estar el antropólogo forense y después trabajamos en el laboratorio los restos pueden estar así de degradados decía antes que esto para el patólogo forense es todo un inconveniente y le saca mejor y mayor rendimiento un antropólogo forense que un patólogo forense no es que esto sea universal porque hay patólogos forense que se han formado en el campo de la antropología forense quizás sea mi situación personal y hay otros que son antropólogos forense que han hecho un recorrido extraordinario en el campo de la patología forense y sus opiniones suelen ser válidas y ciertas otras cosas que luego se admitan ante los tribunales aquí estamos viendo un ejemplo concreto donde todavía no se aprecia ni siquiera el problema de patología pero son ejemplos claros en donde habría trabajo para el antropólogo forense en este caso en el momento la columna vertebral está rota con un aplastamiento en unas vértebras a nivel torácico entonces ya podemos saltar de esta antropología a la patología podríamos ver aquí unas calcificaciones de los cartílagos costales con lo cual podría empezar a interpretar cuestiones que tienen que ver con la edad en fin la fractura que alcanza en este caso al pómulo o al malar del lado izquierdo unas fracturas que son desde luego perimortem por sus propias características en las clavículas etcétera etcétera en fin el detalle de la fotografía la aportación de los antropólogos que como digo tendrá utilidad para todo el que venga por detrás a veces como experto forense uno se limita a querer ir muy lejos por lo menos lo que siempre es útil es que la descripción sea correcta y el que viene por detrás añadido a otras especialidades etcétera quizá lo mejore o entre todos se corrija y se amplía pero al menos que la descripción no esté mal si la descripción está bien hecha porque está bien ilustrada bien soportada entonces vamos bien y así entonces tenemos la situación en este caso de ese cuerpo que habéis visto antes con tejidos granos completamente esqueletizado esto se está haciendo ya en muchos lugares del mundo a veces un cuerpo degradado en putrefacción no nos permite casi apreciar nada a pesar de que tengamos recursos de radiología etcétera y sin embargo la esqueletización volviendo a esas posiciones hombre tras haber preservado la selección de muestras garantizar que tengas muestras suficientes para los estudios incluso genéticos toxicológicos etcétera pero en la posición esqueletizada como siempre suele una patología automática se puede apreciar mejor y se puede ser más demostrativo tengo una imagen más adelante que dice que quiere ser algo así como que la evidencia tiene que ser evidente o sea esto no es un juego de palabras la evidencia tiene que ser evidente porque tiene que ser narrada y vista por personas que no son antropólogos forenses y ese recorrido a hacer demostrativo aquello que sostienes normalmente hoy día se hace bien con todas las ventajas de la fotografía digital y los informes etcétera cuando se habla de solamente de identificación pues tenemos un enfoque que también es multidisciplinar si el cuerpo tiene tejidos blandos pues la dactiloscopia tiene mucho que decir y muchas de las veces estos elementos circunstanciales orientadores de dactiloscopia la antropología osteología y la odontología nos hablan de informaciones que son compatibles así se hacen propuestas de identificación lo cual permite hacer pruebas genéticas que están dirigidas y en el fondo esto esta simple imagen que vemos ahora para que nos sirve es para darnos cuenta de que la identificación humana en la que hay antropólogos es un proceso no es un acto es un proceso en el que intervienen diferentes disciplinas y diferentes especialistas y que si el proceso se ha llevado bien al final se tiene que poder expresar de la misma manera con opinión compartida y unánime en que si la identificación ha sido positiva o ha sido inconcluyente o ha sido excluyente o negativa establecimiento pleno e inequívoco de la identidad de una persona en Europa nosotros tenemos un condicionante y es que el Consejo de Ministros de la Unión Europea ya en el año 99 reguló todo lo concerniente a cómo se tienen que hacer las autorsias judiciales y por lo tanto esto hay que saberlo hay incluso el principio número 3 habla de la identificación y exige que intervengan dos médicos existiría hay una identificación pero es el reconocimiento visual la importancia de los efectos personales las características físicas el examen dental el examen antropológico ahí entra la especialidad de la antropología forense las huellas dactilares y la identificación genética de nuevo recordando que en el fondo esto es un proceso todo ello en base a criterios científicos y probabilísticos bueno pero de todos modos esto parece muy fácil y sin embargo y si hay discrepancia se produce por lo siguiente vamos a ver en materia forense cuando hay que establecer la posibilidad de que una persona tenga una alteración mental un trastorno mental persona que se le acusa de un crimen por ejemplo los únicos que intervienen ahí son los médicos forenses especializados en la psiquiatría y los psicólogos nadie más no intervienen especialistas en policiales ni intervienen en químicos ni nadie más casi diría que ni nadie más o sea es decir ellos son soberanos si se habla de un problema de psiquiatría si hablamos de un problema de patología ocurre lo mismo es muy interesante la única categoría profesional que está legitimada y a la cual se le admite su opinión sin discutir sin contraperiencia digamos para establecer la causa de la muerte es el médico forense no hay el médico forense más el fotógrafo más el psicólogo forense más el radiólogo forense no, no es el médico forense el que se expresa bueno esto es así en cada parcela de las ciencias forense excepto en la identificación humana en donde hay competencia para varias categorías profesionales y aquí viene la sorpresa que para Interpol cuando se habla de una persona desaparecida tiene que opinar obligatoriamente el funcionario policial con sus herramientas como policía con sus técnicas con lo que sea con sus análisis criminalísticos y los que correspondan y se tiene que expresar diciendo si en su opinión de experto la identificación es posible es probable o ha sido establecida pero además el policía tiene que intervenir el patólogo y tiene que decir si la identificación es posible probable o está establecida y tiene que intervenir el odontólogo no lo digo yo esto está en protocolo internacional estas tres categorías de profesionales tienen la obligación de posicionarse y pueden coincidir o no aquí viene la sorpresa que a veces causa algunas autoridades judiciales donde uno ha dicho que la identidad es posible y el otro dice que es probable y el otro sin embargo dice que está establecida entonces ¿cómo es posible? ¿hay discrepancias? sí pero que se pueden explicar entonces no habría tantísimo problema así entonces en el documento pericial el informe técnico pericial tiene que estar firmado de la mano de estas categorías profesionales y aquí para Interpol no existe la figura del antropólogo forense así que el futuro vuestro de los antropólogos forense será reivindicar un espacio legítimo en lo que significa el certificado que hacen estos profesionales tan legítimo y pertinente como que en su momento se incorporaron los odontólogos porque de origen no estaban y tuvieron que decir desde la odontología forense que nosotros también tenemos algo que aportar así que este protocolo que se modifica cada tantos años se actualiza no me extrañaría nada de que dentro de una década tenga un espacio permitido para los antropólogos forenses de momento son estas tres categorías las que tienen competencia y si lo digo es porque los institutos de medicina legal y los forenses en general hemos reconocido ya lo he dicho la valía de los antropólogos forenses si pongo el ejemplo de aquel avión que saliendo de Barcelona con destino a Alemania cayó en los Alpes contra la montaña y lo que ocurrió es que el piloto del avión el comandante se quiso suicidar y suicidándose él murieron todos los que viajaban en el avión pues no fue un accidente no fue un atentado terrorista por una cuestión en la que este hombre tenía problemas y así es la realidad de lo que ocurrió bueno pues cuando se llevó a cabo esa investigación con los cuerpos destruidos rotos fragmentados y dispersos en este caso en los Alpes esos equipos internacionales se reflejan casi en la fotografía que estamos viendo donde hay técnicos de la policía patólogos forenses odontólogos forenses y antropólogos forenses incorporados en las unidades y fue exitosa la investigación por supuesto se tomaron muestras y hicieron los análisis genéticos y todo ese asunto se fue resolviendo en plazo y forma de manera muy razonable pero lo importante del asunto es que ahí no se dudó en el asunto del cáncer internacional el avión salía de España y había españoles y gente de toda Europa o del mundo vale la cuestión está en que ahí incluso a la vista de las condiciones de las muestras pues cuerpos rotos en fin en un avión ya uno de ustedes ha intervenido en alguna catástrofe equivalente en Colombia se consideró que era de enorme utilidad que estuviera en el equipo con la misma peso específico el antropólogo forense bueno aquí tenía otra parada pero es que voy a seguir porque si no no nos va a dar tiempo y entonces y voy a ir finalizando ya porque yo tenía que hablar aquí de informes periciales y todo esto que he venido a decir tiene que ver para que vean ustedes el panorama la diversidad las limitaciones pero también la oportunidad como he dicho antes y qué pasa con los informes periciales que en el momento actual cada especialista cada disciplina aporta sus informes periciales y las causas judiciales están inundadas de papel de papel pericial que nadie controla ¿por qué? pues porque ya lo he dicho el odontólogo habla de odontología el genetista habla de genética nadie integra la información y entonces aun cuando cada documento pericial que en España se obliga a que tenga aproximadamente este recorrido da igual si lo hace un psicólogo o un psiquiatra o un patólogo tiene que haber un aspecto de antecedentes operaciones que uno practica los resultados alcanzados cuál es la discusión forense y así llega a las conclusiones aunque cada informe pericial sea útil sea útil en su parcela puede no ser útil ni comprendido en la globalidad bueno para esto en las pruebas periciales se habla de lo que son los principios de causalidad yo ahora no me voy a entretener porque no me da tiempo pero los principios de causalidad tienen su importancia desde luego en la patología y en todo lo demás también cuando dice hombre hay una coherencia científica desde el punto de vista topográfico y cronológico parece que la causa y el efecto explican suficientemente esto a veces está en los informes periciales incluso nos exigen ya en España desde el año 2000 que cuando se está elaborando el informe pericial el perito sea sincero y diga y escriba lo siguiente que promete decir la verdad y que actúa con la mayor objetividad posible tomando en consideración lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible causar un perjuicio cada una de las partes así como que conoce las sanciones penales en las que podía incurrir si incumpliera el deber como perito esto ahora está obligado y entonces así hablamos de la prueba pericial y igual alguno de ustedes no se ha dado cuenta hasta el presente pero el juego forense pericial y para el antropólogo es transformar los indicios en evidencias y nada más transformar el indicio en evidencia ese indicio que estaba antes ahí que lo ve un familiar un periodista un novelista o un presentador de televisión eso en la gestión de esas personas que no son profesionales de la ciencia francesa son solo indicios son solo indicios aunque un periodista lo haya dicho y eso sea una fosa y no se equivoca y salga en la primera página del periódico al día siguiente eso es un indicio hasta que cuando lo toca y lo gestiona un profesional de las ciencias forenses por ejemplo un antropólogo forense un arqueólogo forense transforma el indicio en evidencia entonces ya no son solo indicios son evidencia lo que está haciendo un patólogo forense cuando hace la práctica de una autopsia y sale como conclusión de que se trata de una muerte de etiología médico-legal violenta o homicida está transformando el indicio que era la persona sin vida inerte en la mesa hacer inoxidable de autopsias está transformando el indicio en una evidencia y lo pone por escrito y lo defiende en el juicio oral este es el juego constante y así también sirve el ejercicio para un genetista un antropólogo forense radiólogo lo que queramos y si la evidencia se valida porque es curioso nosotros en el plano técnico y científico uno podía pensar que ya en esta fase tiene las pruebas yo ya sé que le mataron le mataron con dos disparos pero eso lo digo para mí en mi disciplina la patología forense y estará muy bien y me habré equivocado muy poco pero en el fondo no es sino una evidencia científica y técnica indiscutible pero solo se convierte en prueba si se valida lo que yo he dicho antes y no es prueba no pasa a ser prueba hasta que no es reconocida oficialmente y validada oficialmente hasta aquí estará el tema resuelto la policía ya sabe que efectivamente fue un arma automática de munición de 9 milímetros para ver y no se equivoca y el patólogo tampoco se equivoca pero eso no es nada pues mucho pero no es nada si no pasa a ser validada y se convierte en prueba esto es en realidad lo que está haciendo incluso el arqueólogo forense que tiene que saber transformar lo que está haciendo en la escena en documentos que tengan esa utilidad y que pasan a ser pruebas yo pongo y voy a acabar ya enseguida aquí un ejemplo concreto de algo que llega al laboratorio cadena de custodia fotografía de cómo es el paquete se abre el paquete hay unos pantalones de pana que tienen unos rotos podríamos decir así unos rotos que si alguien sale de balística forense ya se imagina que son producidos por el tránsito de proyectiles de arma de fuego hay que estimar si precisamente con uno o dos disparos los que taladran una pierna y la otra tendrá que estar en justa correspondencia estas roturas por el tránsito de proyectiles de arma de fuego con las lesiones que aparecen en el muslo en la pierna de la víctima en fin eso es todo lo que hay que ir armando pero en este caso no quiero enseñar el cadáver lo que quiero enseñar es el pantalón en donde los residuos del disparo no estarán en la piel del cadáver sino si se han hecho a corta distancia o a proximidad los residuos del disparo que analizará el químico forense estarán precisamente sobre el pantalón en fin ese es el recorrido que hace el médico forense y en el fondo para poder decir que eso efectivamente es el tránsito en los proyectiles de arma de fuego hay que transformar el indicio en evidencia y la evidencia si así fuera convincente y fuera demostrativa se convertiría y pasaría a ser una prueba esto ya lo he dicho la evidencia tiene que ser evidente tiene que hacerse evidente entonces hay que saber narrarla y para esto se requiere una técnica no son pocos los profesionales forense muy cualificados que luego cuando tienen que ir al juicio oral que es donde realmente se ventila y se sostiene lo que va a ocurrir pues ahí fracasa porque las condiciones a veces son incómodas uno no tiene el powerpoint no puede exhibir el pantalón al tribunal da una limitación pero esto hay que saber resolverlo porque si no todo el esfuerzo que uno ha hecho en el laboratorio en gasto de tiempo y en recursos económicos puede fracasar si no se sabe gestionar mediante las tencas correspondientes en cuanto a las cualidades del perito no os voy a hablar muchísimo más voy a incluso avanzar un poco es que si no no me da tiempo hay algunos algunos perdón a ver si puedo hay algunos documentos muy interesantes sobre todo elaborados en México de cómo tiene que ser la ética del médico forense o del perito o del antropólogo forense a veces me asombro no lo digo sí lo voy a decir también para la antropología forense me asombro que puede haber disciplinas que se desarrollan en lo académico y que no tengan un código deontológico esto es un poco raro porque cuando estamos hablando de que tratamos a seres humanos pues vamos a ver los psicólogos tienen un código deontológico como los médicos tenemos un código deontológico entonces si de pronto hay una parte de la ciencia forense que carece de código deontológico ahí tienen un problema y de nuevo habría cosas que entonces que se pueden hacer desarrollar trabajos de fin de grado pensar piensen ustedes que les manden hacer un ejercicio a propósito ¿cómo podría ser un código deontológico aplicado a la antropología forense? ¿por qué no? hay que pensarlo no puede ser que avance el siglo XXI y la antropología forense carezca de un código deontológico específico hay cuestiones de ética etcétera que están en funcionamiento que nos están exigiendo y entonces al final uno llega al informe a conclusiones y se expresa habla de posible probable improbable imposible utilizamos unas palabras que pueden no ser iguales en castellano para un mexicano o para una persona de Guatemala o para una persona de Colombia es curioso porque nosotros lamentablemente en el campo de la antropología forense no nos podemos expresar matemáticamente solo los genetistas están expresando hasta hoy matemáticamente si la genética es un arma poderosa y ventajosa y de gran utilidad en la ciencia forense no solamente por en fin por cómo se analizan y a qué resultados llegan sino porque se expresa llegando a conclusiones se expresa matemáticamente esto no se puede hacer en psiquiatría forense ni en cuestiones de patología forense no lo hemos resuelto bien pero con todo nos quedan las palabras en castellano y no es lo mismo posible que probable o que cierto posible cuando uno utiliza la palabra posible y yo puedo pensar ahora que posible es que la mitad de los alumnos que han seguido esta conferencia se hayan aburrido eso significa que cuando digo la palabra posible estoy calculando que aproximadamente pueden ser la mitad la mitad de los alumnos si yo digo que probablemente los alumnos se han aburrido con mi intervención quiero decir que estoy por encima del 50% han sido muchísimos más del 50% de los alumnos que se han aburrido soberanamente con mi conferencia y si digo que es muy probable es que estoy cerca del 100% de que todos los alumnos se hayan aburrido aunque uno igual por educación habrá aguantado estas dos horas así entonces tenemos toda una confusión a la hora de leer los informes periciales yo tengo ejemplos para Colombia y otros países me encanta esta parte de ver cómo se expresan cómo se ha expresado el odontólogo y cómo se ha expresado en conclusiones el genetista y cómo se ha expresado en conclusiones el antropólogo en Colombia utilizan los términos de indicación indiciaria y de indicación fehaciente parece que la fehaciente es mucho más rotunda pero para Chile se decidió que no mezcláramos palabras confusas del uso del castellano sino que utilizamos el positivo el inconcluyente o el negativo no hay otros espacios posibles sin embargo para los dentistas en Estados Unidos hay indicaciones que pueden ser positivas pueden ser consistentes que es una identificación consistente la que quiere ser probable pero además se utiliza en el posible entonces el posible significa que estás en torno al 50% eso no 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 lo aceptaría ningún tribunal y estaría en el excluyente y el inconcluyente bueno finalizo ya para deciros lo siguiente en materia de identificación humana que es el espacio de la antropología forense son varias disciplinas varios profesionales y con frecuencia varias instituciones las que tienen opinión así entonces la causa se inunda de papel y lo que tiene que hacer un antropólogo forense seguramente es ordenar la información ya solamente con el ejercicio de ordenar la maraña de opiniones que se han vertido ya es un avance importante y digo yo que lo puede hacer el antropólogo forense porque dudo que lo vaya a hacer el patólogo forense dudo mucho que lo vaya a hacer el genetista forense y lo puede hacer sin la autoridad judicial ya lo sé pero el antropólogo forense tendría un espacio y entonces además se está recomendando de que además de que cada uno envíe su informe pericial se hagan informes periciales integrados en donde se reúnan a los profesionales cada uno de los cuales ha hecho su informe exhiba su informe a los demás y aunque tú no seas genetista tienes que entender lo que está diciendo el genetista y el genetista aunque no sea odontólogo tiene que entenderle al odontólogo y así entonces están haciendo informes periciales integrados estos informes periciales integrados son seguramente la solución para poderse aclarar en un terreno en el que cuando precisamente no se ha hecho este ejercicio de integrar la información lo que sirve es precisamente para que el responsable el perpetrador del crimen se aproveche de todos nosotros y en esa confusión termine incluso favoreciéndole ante una absolución etcétera por cuestiones simplemente de gusto incluso del propio lenguaje yo tengo que finalizar aquí y os diré que en el futuro esta integración de la información a veces he pensado que la pueden hacer los criminólogos no niego que un criminólogo precisamente sea llamado sin que el criminólogo no haría la autopsia el criminólogo no haría la exhumación el criminólogo no haría el análisis odontológico pero el criminólogo tiene que ser en condiciones de entenderlo todo y armar transversalmente la información pues muy bien esto sirve para el criminólogo y también sirve para el antropólogo en los términos en los que yo estoy hablando y ya me detengo aquí porque hemos superado todo todo el tiempo permitido y os recomiendo esto como ejercicio os lo evaluarán vuestros profesores que hagáis una catalogación de tipologías de informes en vuestro país los que se hacían hace 10 años los que se hacen en la actualidad los que hacen quizás en otros países próximos insistir en modelos de buenas prácticas elaborar un código odontológico y bueno y también quizás no estaría además que se fueran recopilando recogiendo modelos de registro para trabajo en laboratorio o para trabajo de campo precisamente para hacer un análisis comparado y tender a ir completando ese manual de procedimientos del que he hablado con mis primeras imágenes muchas gracias profe Paco muchísimas muchísimas gracias a usted yo he estado inmersa yo podría seguir escuchando esta charla pues usted también nos había mencionado que tenía una buena disponibilidad de tiempo y pues para nosotros como el el tiempo que usted nos ofrezca pues resulta bastante valioso con todos estos conocimientos y sobre todo esa experiencia porque pues quienes estamos aquí estamos un poco desde la parte externa de la antropología forense pero ya desde el ejercicio como tal y usted pues que ya se ha tenido como que que enfrentar con tribunales y con la parte judicial y lo que es el lenguaje que se tiene que tener el alcance de las interpretaciones que se va a dar y pues que eso va a tener unas implicaciones directas entonces pues para nosotros escucharlo pues personalmente pues me resulta maravilloso hay una hay una parte que si si quería como como estaba pensando en el momento en el que usted estaba hablando y es cuando hay algunos casos que se vuelven muy mediáticos y cuando esos casos se vuelven mediáticos entonces cuando cuando la la prensa la opinión pública y que en este momento pues ya la facilidad que se tiene de extender las discusiones a las redes sociales los los casos pues pues toman unas dimensiones en las cuales pues todos nos volvemos como jueces y verdugos y que y que esta parte pues que usted nos mencionaba con que los los cuerpos los cuerpos las las balas las fotografías los videos que nosotros consideramos como 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 pruebas desde desde la parte externa pero que no son pruebas son simplemente indicios que tienen que pasar justamente por esa parte interpretativa y no sólo la parte interpretativa sino la validación para que eso se vuelva prueba y que eso y que eso lo lo vivimos día a día con muchísimos casos en distintos aspectos muchos que que involucran a la antropología forense pero otro tipo otros casos pues que que digamos han sido han sido muy muy sonados y que y que por esa falta de desconocimiento pues como general termina como como traduciéndose en una en una falta de credibilidad porque las personas esperan que el indicio sea una prueba y cuando eso no sucede entonces entonces se da como ese descontento y ese descontento como como con el sistema de justicia se da el descontento con los peritos pero también está como en que en que se da pues hay un desconocimiento de los alcances que que se pueden tener en las investigaciones Sí Bueno ahí hay un problema que es que lo tiene la administración de justicia ¿no? La administración de justicia por razones que se explican perfectamente y se tienen que comprender es garantista de acuerdo y además tiene que tener muchas precauciones y existe el secreto de sumario y todo esto está regulado eso eso es correcto ¿no? Pero en algunos casos que tienen un alto interés social hay que saber manejarse de otra manera porque precisamente en casos de alto interés social en la medida en que no hay noticias oficiales de las autoridades se crean alternativas hipótesis que luego ya no se pueden corregir por lo que has señalado tú misma ¿no? O sea termina entrando al debate interpretaciones totalmente disparatadas que además asientan casi verdades que van a pasar a la historia y cuando en realidad las cosas igual no eran de esta manera o sea yo pongo un ejemplo concreto para España y para no molestar a nadie de Colombia ¿no? O sea en España de pronto un ferrocarril recién construido a una línea de alta velocidad se sale del tren de las vías en 80 personas es un acontecimiento relevante ¿no? esto no pasa todos los días no se comprende cómo ha podido el ferrocarril descarrilar y es una tragedia humana y los forenses hacen las autopsias y la policía hace sus investigaciones y todo eso es muy correcto ¿no? pero no se informa de nada por secretos no hay porque no se puede informar no sale un ingeniero experto en seguridad ferroviaria que esté en condiciones de poder hablar de manera cualificada terminan hablando sobre el particular todos menos quienes tienen los datos de por qué se ha producido aquel accidente y claro en la medida que van pasando las semanas y los meses ya se creen especulaciones y ahora eso ya casi no se le puede dar la vuelta y finalmente pues si la opinión judicial como nadie se atrevía además porque nadie asume el liderazgo desde lo judicial es curioso porque en el ejemplo del accidente en el accidente no en el avión que choca en los Alpes porque el comandante se quiso suicidar ahí salió un fiscal francés desde el minuto cero salió a la televisión a todo el mundo y dijo que él era el portavoz oficial de lo que había ocurrido y era la referencia y que iba a dar regularmente la información hasta donde se puede dar la información y no hubo ninguna especulación no se crearon fantasías periodísticas que llevaban a equivocarse al resto de los ciudadanos familiares y en general la sociedad europea y cada 48 horas este hombre este fiscal decía así está la investigación tenemos tantos cuerpos se han identificado tantos estamos pendientes de unos análisis las pruebas se están analizando aquí etcétera y cuando en temas relevantes nadie asume ese papel porque la policía no puede porque la autoridad judicial no le deja pero la autoridad judicial para que no se malinterprete mejor nadie juega este papel entonces luego ocurre que al final no hay quien lo arregle a mí me han tocado algunos ejemplos en España fruto de la casualidad que han sido como de de alto interés social uno tuvo que ver con un padre que por vengarse su mujer mató a sus dos hijos y los quemó donde había todo un error de la investigación en manos de un antropólogo forense de la policía que se ha completamente equivocado se reorientó el caso y al año bueno al año un año más tarde se pudo descubrir todo ¿no? fue un gran impacto etcétera yo recuerdo que el juez me dijo va a ser imposible que no podamos salir a decir algo en los medios de comunicación pero hay que autolimitarse por lo tanto no podría impedir que nos hagan alguna pregunta pero al mismo tiempo con algunas limitaciones y así así lo hicimos pero si no se hubiera facilitado ninguna información y no se hubiera gestionado en el interés social periodístico etcétera incluso aquello que ya era la solución al caso se nos hubiera estropeado en las mismas manos o sea que esto es algo que ocurre tenemos no sé si a través del chat tenemos algunos comentarios o tenemos algunas algunas inquietudes pues de mi parte surgen muchas y en especial de este último caso profesor que usted acaba de tocar porque me parece esos casos bueno trascendió fronteras porque pues era un caso más particular pero trascendió fronteras y se volvió de escala mundial y sobre todo por varios aspectos pues en lo que tuvo que ver con el primer peritaje con la solicitud de un segundo peritaje pues porque definitivamente pues había cosas que no cuadraban y también pues como en algo que usted también ha mencionado y que a mí me parece fundamental en este maravilloso programa pues que que tiene usted con el lector y que también lo ha hecho bastante bastante reconocido debo decírselo y que y que toca el aspecto ético y es bueno hasta dónde hasta hasta dónde como responsabilidad pues como hasta dónde debemos llegar y lo que y lo que podemos decir y lo que no estamos en capacidad de decir pues pues así nos toque sonrojarnos un poco pero 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 no no si no es posible como como llegar a una conclusión si no estoy seguro de ello pues al menos abstenerme de hacerlo y que y que otra persona tome 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 el caso porque ahí se debe partir como del principio de buena fe de 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 siempre del investigador pero volvemos al tema que que siempre con estas teorías que hay y las hipótesis que se construyen alrededor de los casos y las novelas que se hacen alrededor de los casos pues pues llevan a que se se piensen otras cosas bueno Juan que nos vamos que tenemos por el chat por favor profe aquí nos hacen una pregunta Laura profesor teniendo en cuenta sus estudios y el caso de las desapariciones y los métodos que emplean para desaparecer personas le preguntan si ha empleado estos métodos en la búsqueda de identificación es decir una especie de aplicación de la psicología inversa y si es caso afirmativo si nos podría hablar de algún caso particular bueno no tanto como esta idea de la psicología inversa pero si a veces a un pequeño detalle que puede ser insignificante ¿no? bueno no recuerdo algunos ejemplos que se dieron en España cuando en España se transitaba hacia la democracia bueno ya estábamos en democracia pues hubo una lo que se llama una guerra sucia totalmente ilegal por funcionarios públicos en lo que era la lucha antiterrorista que practicaron todo tipo de delitos ¿no? con el conocimiento de las autoridades judiciales esto se puede decir ahora abiertamente porque hubo juicios con condenas muy graves autoridades políticas y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado me estoy refiriendo a la persecución a miembros de ETA que se llevó a cabo incluso en otros países como puede ser en este caso concreto un ejemplo que recuerdo era en Francia ¿no? donde vivían estas personas que habían huido de España la persecución a ese otro país llevó al secuestro de personas y a su desaparición de tal manera que aquello casi en teoría era así pero tampoco había mucho indicio y aún menos evidencias y de pronto alguien en uno una persona pues quiso confesar algo de lo que sabía y dijo bueno pues un día hablando del tema dijimos que a la hora de matarlo lo haríamos mediante el uso de armas de fuego y los enterraríamos con cal viva con cal los enterraríamos utilizando además cal esto estaba insertado en una información más larga más compleja y que puede tener aspectos que no sean netamente forenses pero cuando escuchamos aquello de que habían utilizado cal eso nos llevó a buscar cal esto parece una tontería ¿no? porque claro cal no son 200 gramos de cal cal son kilos de cal son mucha cal sacos de cal si son varios de los ejemplos ¿no? así que el esfuerzo no era por así decir buscar en un lugar concreto mediante técnicas de perros adiestrados o otras georradar etcétera una fosa o o un cadáver sino cal y efectivamente gracias a eso pudimos dar con dos ejemplos concretos que se investigaron completamente y se aclararon absolutamente como demostración de lo que es la 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 lucha ilegítima del propio estado del hecho ¿no? eso yo lo he visto alguna vez porque a veces y esto también le pasa a la policía ¿no? es un pequeño detalle que lleva todo lo demás en el caso de que hablamos del señor Bretón que mata a sus hijos yo no había intervenido en esto y de hecho los hechos se daban a 800 kilómetros de donde yo vivo había una investigación que en la prensa daba alguna noticia regularmente un año que no se resolvían las cosas y a mí lo que me llamó la atención cuando un investigador me consultó algo y es que me dijo ahí este hombre hizo un fuego y quemó la ropa de su mujer en la hoguera quemó la ropa de su mujer porque estaba enfadado con su mujer quemó la ropa de su mujer y entonces yo le pregunté bueno entonces en la hoguera habrán aparecido botones hebillas enganches el sujetador normalmente en la ropa de las mujeres es raro que no haya algún elemento de carácter metálico en los hombres puede que también pero más ya claramente en las mujeres así que en la hoguera habrá aparecido algo de esto y me dijo que no en la hoguera las cenizas no había ningún elemento que pudiera proceder de la ropa en ese sentido de elementos incombustibles entonces yo pues eso es mentira ahí en ese solo punto yo a veces todos los conozco ahí os está engañando pero como dices no lo habían pensado este aspecto no lo habían pensado entonces esto encierra algo y a partir de ahí pues se descubrió todo lo demás eso fue el arranque de una especie como de revisión del caso de ahí la importancia que tiene en muchos temas que se permita a un abogado sí a un experto en criminalística también a un criminólogo también pero un antropólogo también la revisión del caso con toda la documentación porque quizás leyendo entre la documentación hay algún aspecto que pero vamos a ver este detalle que hay aquí por qué no se ha desarrollado se ha investigado de otras maneras y quizás sean maneras de resolverlo ahora yo en cuanto a metodologías de los criminales que desde luego ya se ha escrito a propósito ya se ha escrito existen costumbres y maneras de hacer por ejemplo las víctimas de la represión franquista cuando descubrían un sitio que era útil para enterrar a las personas pero útil por pura comodidad o sea útil porque se podía llegar a una camioneta porque el terreno era blando y arenoso o sea fácil lo empleaban reiteradamente si cuando enterraron a una persona el lugar era pedregoso duro incómodo ahí no volvieron más veces y esto puede ser el ejemplo para economía los botaderos si se conoce un botadero donde alguien ha dicho que es muy fácil ir y arrojar el cadáver pues igual se ha utilizado durante años o varias décadas en el mismo sitio eso puede ser yo no me sitúo ahí como un experto a propósito de hacer ese recorrido retrospectivo colocándome en la mente de las personas claro esta gente por otra parte sabe cómo hacer las cosas se ha discutido para México y para los 43 jóvenes universitarios si se pueden quemar o no tantos cadáveres claro que se pueden quemar usted y yo no no sabríamos bien cómo hacerlo lo haremos mal como diríamos muchos errores pero es que esta gente tiene la formación está adiestrada sabe perfectamente cuánto tiempo hay que sostener el fuego no cuánto hay que elevar la temperatura sino cuánto tiempo de fuego medido en horas se necesita para quemar completamente hasta el extremo de la carbonicación es decir son expertos en esto entonces nosotros quizás también tengamos algunas limitaciones que por otra parte la experiencia policial tiene que ir acumulando como para precisamente saber hacer este recorrido que usted señala bueno Ana Melo nos dice que buenos días gracias por la conferencia me gustaría saber cómo piensa el campo de la antropología forense en relación a la conjuntura COVID-19 bueno pues no tengo una opinión pero sí me consta que han existido reflexiones forenses articuladas a través del Comité Internacional de la Curruja para ver cómo había que gestionar los muertos los cadáveres y los entierros hay precisamente en ese manual o estándar que os he recomendado al principio ese de la Asociación Panamericana de la Salud manejo los cadáveres y también de catástrofe que se titula más o menos así que está accesible en internet ahí se dice que no hay que quemarlos en absoluto aunque existan problemas epidémicos de contagio etcétera eso es un error porque eso no resuelve nada además hay que pensar que un buen día igual hay que ir a por ellos a buscarlos de nuevo para entregarlos a sus familias si así lo reclamas porque este derecho a entregar los restos a los familiares no solo se sustenta si ha habido un crimen sino en la totalidad no hay ley que pueda impedir a un familiar poder recuperar los restos para por ejemplo volverlos a llevar a otro sitio o hacer la práctica funeraria que quieran conformidad a sus normas a sus costumbres a sus tradiciones incluso a su religión entonces ahí se han hecho algunas recomendaciones para ese punto concreto ante el entierro masivo de los cadáveres que no pueden ser en fosas comunes y que tienen que tener una etiquetación una rotulación que garantice la posible localización esto estas ideas por otra parte igual vienen desde las leyes de Ginebra a partir de la primera guerra mundial donde en situaciones de guerra y para los militares ahí está regulado cómo se tienen que hacer los entierros si se hacen en situaciones ya de paz o del final del conflicto en el contexto bélico ya sabemos que hay gente que queda enterrada en las trincheras o queda sepultada debajo de un edificio o en ruinas tras un bombardeo pero después están obligados los estados los gobiernos a poderlos colocar separadamente uno de otro un metro de distancia o mínimo un metro de profundidad en féretro con rotulación etcétera camila claros nos escribe lo siguiente en el caso bretón visto desde el documental lector de huesos y como lo habla la profesora yuriet en tema de ética me pregunto cuáles han sido los mayores retos en su trayectoria profesional y cómo han sido afrontados y por supuesto cuáles son cuáles de esos alcances que se pueden llegar o que puede repercutir teniendo en cuenta el marco legal pero también el social en cuanto al derecho a la verdad el derecho a saber la dignidad y el derecho a ser identificado sí sí bueno pues seguramente ha sido cambiante a lo largo de mi propia trayectoria porque uno va aprendiendo y al principio uno no tiene las seguridades o las convicciones totalmente articuladas a mí me ha influido bastante en positivo en ese terreno la criminología da la casualidad de que en mi ciudad hay un instituto de criminología vinculado a la universidad y esta idea de la transversalidad también la he aprendido allá donde un matemático tiene cosas que hacer tan relevantes como las de un odontólogo por decir algo parece mentira pero es que es así bueno nosotros tenemos un código ético y odontológico porque somos médicos y bueno de todo ello de todo ello lo que más me duele o me supera o me desajusta o me desequilibra ya no es el cadáver la persona que han asesinado sino el sujeto que estando vivo sufre es más los muertos no sufren esto es terrible los muertos pero dejan de sufrir y sin embargo todo aquello que concierne en el ambiente de la medicina forense a los malos tratos a las torturas me parece que es es un escándalo de hay que hacer tanto equipo y tanta preparación y tanto esfuerzo y también en Colombia no solamente por lo que tiene que ver con los desaparecidos sino por los algunos policiales existen así como existen los errores médicos y se producen en el campo de la economía robos y hay corrupción en la política no podemos negar que los abusos policiales existen entonces esto tiene que tener factores de corrección no es posible que la gestión de los conflictos humanos desde la mano de la policía que tiene toda la legitimidad para intervenir son las personas formadas pues para resolver un problema casi susciten y creen otro no por ignorancia sino porque además pueden pensar que esto es el mal menor la mejor manera de resolverlo entonces esa cuestión de los malos tratos que a mí me ha llevado aquí en el País Vasco a problemas muy grandes y muy complicados muy complicados muy complicados porque una lucha antiderruista se hizo con muchas ilegalidades y de la tortura era una de las maneras de investigar las situaciones pues eso es algo que a veces incluso me cuesta explicárselo a otros colegas y otros compañeros ¿no? donde quieren dedicarse a ser neutrales como decía antes en mi conferencia y quieren decir esto a mí no me corresponde este no es mi problema este es el de otro ¿quién es ese otro? si no eres tú porque como microforese tienes la oportunidad de influir en algo fíjense hay una frase en el campo de la medicina legal y forense que cuando se dice bueno y esta especialidad ¿qué utilidad tiene? ¿dónde se ubica? bueno la medicina forense está con el derecho está con el derecho y dentro del derecho pero también tiene que estar contra el derecho en algunas ocasiones quizás esta idea la traslado al ejemplo que fueron las toxicomanías cuando empezaron las toxicomanías en España que pasamos de no tener ni idea de qué era eso de que un toxicómano de una dependencia a drogas por vía parenteral la heroína cocaína etcétera y decíamos es drogadicto pues porque quiere pero no es que este drogadicto es un enfermo y entonces tardamos años en hacer una demostración a las autoridades judiciales que cuando estaba juzgando al heroinómano que además robaba en realidad tenían delante un informe y que lo más barato y sensato era intentar curarle su enfermedad que era la dependencia a la heroína porque si logramos eso probablemente dejaría de ser ladrón esto no lo entendían las autoridades judiciales al principio las primeras veces en que íbamos los forenses diciendo bueno sí efectivamente tiene una dependencia su conocimiento su voluntaridad los criterios clásicos de lo que son la imputabilidad en el campo de la ciencia forense y cuando hablamos de esta manera no nos entendían nos decían esto no viene a cuento eso no es útil y sin embargo años más tarde yo creo que hubo una reflexión rotunda de que cuestiones como el SIDA etcétera que se transmitían las prisiones porque no tenían jeringuillas o no había preservativos esto servía servía era útil y esa influencia no vino dada por los periodistas o los novelistas o los actores de cine vino dada por los profesionales de la medicina que comparecíamos ante las autoridades judiciales en los juicios así que si eso fue posible yo creo que tenemos la obligación de no permanecer callados cuando se producen algunas vulneraciones de hechos algunos abusos algunos atropellos y si son policiales que son funcionarios públicos como yo pues hay que decirlo y para eso están los factores de corrección que todas las toda la gestión del detenido hay que introducir factores de corrección y factores de mejora continua para que no sea posible que siga ocurriendo o vuelva a ocurrir no se puede repetir más veces entonces ese es un punto me hablabas de ética casi más complejo y difícil que el que tiene que ver con el canave al que han puesto una bomba la han asesinado o la han estrangulado etcétera tenemos profesor pues en el chat muchos agradecimientos pues agradeciendo la conferencia agradeciendo estos estos aportes estas experiencias y sobre todo profe Paco esta voz humana que lo caracteriza que lo caracteriza tenemos por aquí pues no sé si tenemos espacio para esta para esta última pregunta que tan tanto sea el cansancio que no no adelante adelante entonces aquí adelante Juan si nos ayuda con estas dos preguntas que tenemos en el chat hay un comentario de Andrea Flores y dice lo siguiente en Colombia las entidades estatales han perdido la confianza de las víctimas puesto que han sido re-victimizadas de formas incalculables y aún hay una negación a toda la violencia que durante décadas hemos vivido mi pregunta es ¿cómo las nuevas generaciones de antropólogos forenses pueden reconectar la confianza con las víctimas? claro ese es un papel que correspondería a las autoridades que elaboraran en estrategias y puede que no quieran hacerlo bien que se sabe para algunos de los ejemplos y por lo tanto ahí tiene que crecer una conciencia social que está en manos de vosotros chicos y chicas que sois jóvenes y que está también en manos debe estar de la academia de las universidades cuando en España se empezó a hablar de memoria histórica en el sentido de cosas que no fueron resueltas en el pasado la dictadura y que se insertaban en la actualidad con problemas no resueltos como reitero pues buena parte de los profesores de la universidad despreciaron esto dijeron que eso no sería para nada que carecía de utilidad que no tenía ningún sentido vulgaridades e insultos que servían para reactivizar más a las víctimas del franquismo algunas se estaban regresando al exilio otras les habían robado todos sus bienes otros les habían asesinado y permanecido en la cárcel durante décadas y entonces uno tiene que escuchar a profesores de universidad que con independencia de la ideología y al partido político al que voten en esto tienen una falta de sensibilidad extraordinaria pues muy bien todo eso se fue desbloqueando por la presión de algunas asociaciones de memoria histórica a las que hay que reconocer y hay que premiar que persistieron y dijeron la pedagogía de los valores democráticos precisamente está en superar esto adecuadamente y hacerlo sin escondernos la historia de la humanidad en España no comienzo el año 78 cuando se votó la constitución española la historia tiene unos antecedentes y fueron los que lograron esa democracia los que también perdieron mucho en ese recorrido así que entonces esto parece muy político tendría que decir yo pero es que siento que es verdad así que entonces si para Colombia es el mundo universitario también el que tiene que reaccionar tiene que poner un nivel de exigencia porque si no las autoridades políticas harán lo más cómodo que es aparentar como que no ha pasado nada y esperar a que desaparezcan todos los protagonistas o los actores de esta tragedia para que así deje de existir la reivindicación por último María Daniela nos pregunta ¿cómo podríamos luchar contra esa neutralidad si en algunos casos es el principio fundamental de algunas instituciones? pues que difícil es yo yo he tratado de influir en ese sentido en algunos ambientes en donde era posible yo con 22 años yo no tenía el nivel de influencia que lo puedo tener ahora ya lo sé he tratado de seguir en el modelo de alguna persona que he conocido mayor que en el fondo decía creo que estoy en condiciones de que no pueda perjudicarme lo que digo claro eso es algo así como sentirse blindado y sentirse blindado la inestabilidad del trabajo o de la juventud siendo joven puede ser más atrevido pero igual no está blindado a los derechos yo en cierto modo me encuentro blindado protegido por gentes que me reconocen universitarias y de diferentes partidos políticos estamentos policiales etcétera otros no me pueden ni ver de acuerdo pero encontrarme con ese blindaje hace esto tomar la decisión de que yo no me iba a quedar callando determinadas cosas porque no creo que me puedan perjudicar ya fijaros una cosa vivir en democracia votar en democracia no es solamente ir a votar cuando hay elecciones sino vivir en democracia es saber que si tú dices o expresas aquello que piensas es que tienes que tener las garantías de que eso no te va a repercutir negativamente a los efectos de tu futuro por ejemplo profesional o personal y claro hay lugares del mundo y yo puedo comprender algunos profesionales incluso en Colombia que dependiendo de cómo se comporten o cómo se expresen o cómo verbalicen o cómo lo digan en la entrevista les pueden perjudicar no porque vayan a atentar contra ellos sino porque les pueden limitar alguna oportunidad profesional por ejemplo o de desarrollo personal eso puede pasar también a mí pero ya considero que no ya creo que ya no ya me da igual es que me da igual por lo tanto si tengo oportunidad pues lo digo y no quiero enfadarme con nadie a veces digo no, no y si yo no vengo a enfadarme contigo sí, sí, sí nos tenemos que dar cuenta de que quizás si no me comprendes creo que el problema lo tienes tú al no comprenderme porque igual yo no he sido demostrativo no me he explicado bien ya lo he dicho antes eso pasa en la pericia todos los días te tienes que aguantar cuando no logras ser demostrativo pero en las relaciones personales podría por algo parecido también y en este punto del que hablamos así que yo en algunos lugares si tengo la oportunidad digo lo que pienso advirtiendo de que no tengo nada que no lo digo en tono de insulto o en tono de agresión sino en tono de a ver si reflexionamos precisamente para ver si captamos cosas que nos permitan pero vamos a ver seguir avanzando pero si esto ocurre en cualquier ámbito el industrial el empresarial si un empresario está vendiendo un producto electrónico y ya no se lo compra en otro país lo que hace es pensar cómo es posible y tratar de de introducir las correcciones que requiera eso para poder seguir vendiendo ese producto entonces en lo nuestro en los derechos humanos esas vulneraciones hay tal complejo de culpabilidad en todos nosotros que precisamente eludimos nuestras responsabilidades esto nos ha pasado en España también en la transición fue como fue hubo que hacerla como se hizo de acuerdo pero todos tenemos un complejo de culpabilidad por no haber estado a las circunstancias a propósito de haber hecho algunas cosas que había que haber hecho profe Paco muchísimas muchísimas gracias pues ánimo a todos y todos claro claro que sí claro que sí es un trabajo que seguirá que seguirá en construcción y como usted bien lo menciona pues estamos como en ese en ese proceso entre todos pues hacer las cosas de la mejor manera y pues creo que una forma es compartir estas experiencias pues tanto del ámbito español como del ámbito colombiano y pues estos espacios a mí me parecen fundamentales para ello y le agradecemos profundamente su buena disposición para hacer ese trabajo para compartir de una manera tan generosa muchísimas muchísimas gracias de acuerdo buenas tardes ya casi en Colombia aquí todavía no ha anochecido estamos en el verano y por lo tanto se dilata más la luz saludos para todos muchísimas gracias muchísimas gracias a todos presentes y profesor de nuevo muchísimas muchísimas gracias por este espacio y esperamos que no sea lo único esperamos pues que en otro momento pueda volver a compartir con nosotros un espacio de esta manera y que cuando tengamos la posibilidad de hablar del COVID en pasado pues podamos tenerlo aquí pues ya para 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 ofrecerle pues una una mejor atención y agradecerle pues este estos conocimientos profe pues que nos comparte muchas gracias hasta luego adiós hasta luego profe muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado presentes y por haber estado tan activos feliz tarde para todos mil gracias